Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos por estar ahí. Tal como dice la pauta, el horario, la tabla, yo ya tengo las 14 horas en Santiago. Y bueno, comenzamos. Damos la bienvenida a esta ya sexta jornada, la jornada de humanización del cuidado en tiempo de COVID-19. Esta jornada está organizada, está preparada por el Departamento de Estudios en Humanización de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Y agradecemos a los seis ponentes que nos van a acompañar en esta actividad que iniciamos ahora a las 14 horas y que esperamos se prolongue hasta alrededor de las 17 horas. Esta es la sexta jornada, como les decía ya, que se enmarca dentro de un conjunto de actividades que estamos realizando desde la Escuela de Medicina de la Universidad Católica en contexto de acciones de protección y cuidado frente al contexto de COVID-19 que actualmente estamos viviendo. Bien, y sin demorar más, quiero dejar con ustedes y quiero presentar a Gabriel Eras. Gabriel, que entiendo nos estás escuchando bien o no. Perfectamente, Humberto. Perfecto, muy bien, muy bienvenido, muchas gracias. Corrígeme, ¿tú estás en España o estás en Chile? Yo estoy ahora mismo en España, en Madrid, son las 8 de la tarde y justo arranca mi turno ahora, hasta mañana, las próximas 12 horas. Así que le he robado un ratito a mis compañeros para poder estar con todos vosotros. Perfecto, Gabriel, muchas gracias entonces por el aporte, muchas gracias por el apoyo, saludos a Madrid. Sabemos que en España y en Europa en general las cosas no han estado del todo bien, pero sabemos también que tu experiencia y por todo lo que han pasado, lo que han vivido, va a ser de mucha ayuda para poder entregar a quienes nos acompañan. Te invito mientras que pases a compartir tu pantalla para que puedan ver los participantes la presentación y mientras yo les comento que Gabriel Eras, quien nos acompaña, quien nos va a acompañar en esta primera presentación de la humanización del cuidado en tiempos de COVID-19, don Gabriel Eras, él es médico intensivista del hospital de Torrejón, en Madrid, y de hecho nos está transmitiendo desde Madrid. Además es el fundador del proyecto UCI, esta es una UCI especial, porque es una UCI con H, H-U-C-I, que son las siglas de Humanizando los Cuidados Intensivos. No les quiero quitar más tiempo, Gabriel, por los próximos 20 minutos, la audiencia que nos está acompañando tanto por Facebook como por YouTube y por Zoom, es toda tuya. Así que te escuchamos en la presentación de Desafíos del Cuidado Humanizado en el Contexto de la Pandemia. Bueno, buenas tardes a Humberto, bueno, buenos días allí, buenas tardes acá. Para Proyecto UCI, el Proyecto Internacional de Humanización de las Unidades de Terapia Intensiva, es un honor participar y estamos felices de compartir este rato con todos vosotros y mandaros un gran, gran abrazo, aunque sea virtual, desde Madrid a todo el maravilloso país y a toda la maravillosa gente de Chile. Bueno, solo tengo esta diapositiva. Muchísima gente de muchísimas partes del mundo nos ha preguntado qué pasa con la humanización en tiempos del coronavirus. Y bueno, yo creo que esta diapositiva más importante que tiene el Proyecto UCI con H, publicada ya hace unos tres años en New England y definida como un cambio en el modelo de atención, un cambio y una evolución de los cuidados. Bueno, la propuesta de la humanización intenta transformar los espacios hacia un modelo más amable, centrándonos en la dignidad de las personas, pacientes, familias y profesionales, y para eso preguntamos a muchísimas personas de todas las profesiones, también a, por supuesto, a familias y a pacientes, si ellos pudieran elegir cómo sería una unidad de terapia intensiva, cómo les gustaría que fuera, ¿no? Y de ahí salieron esas ocho líneas de trabajo que ven ahí reflejadas. Dos de ellas están integradas, la línea 1 y la línea 4, porque la flexibilización de horarios de visita va directamente relacionada con la presencia y participación de las familias en los cuidados. Luego, mejora la comunicación, por supuesto, asegurar el bienestar del paciente, los cuidados al personal, el manejo y prevención y detección del síndrome de poscuidados intensivos, los cambios arquitectónicos y estructurales que hay que desarrollar en los hospitales y la atención de fin de vida, ¿no? Bueno, ese es, digamos, el planteamiento que quiere la gente y desde el 2014 estamos trabajando en esta transformación de los espacios sanitarios e incluso diría de la propia identidad filosófica de los hospitales, ¿no? Porque tampoco tendría mucho sentido que nosotros hiciéramos todo esto en la terapia intensiva si luego los pacientes salen a la sala o están en atención primaria y tienen un trato que no está humanizado. Como ven, también en la diapositiva se trata de poner al binomio paciente y familia en el centro, es decir, a los que son los protagonistas principales de las historias y alrededor todo el equipo multidisciplinar, ¿no? Los intensivistas, las enfermeras, los terapistas respiratorios, los terapeutas ocupacionales, los expertos en comunicación, otorrinos, etcétera, ¿no? Fisiatras, dietistas, trabajadores sociales, psicólogos, todo el equipo multidisciplinar alrededor para prestar una atención humanizada y además de igual a igual, ¿no? Un equipo transversal. Y además la idea era que fuera en todo el mundo exactamente igual, ¿no? Por eso para nosotros tan importante es que se humanice mi terapia intensiva en el Hospital Universitario de Torrejón como se humanice cualquier terapia intensiva de Chile. Bueno, ¿qué ha pasado en estos años? Pues que se han ido transformando las unidades de terapia intensiva no solo en España sino prácticamente en toda América Latina y podemos incluso afirmar que las cosas han cambiado y han cambiado mucho y además esta propuesta hace mucho sentido a los pacientes, lógicamente, también a las familias, pero incluso también a los profesionales, ¿no? Porque nosotros pensamos que esta manera de trabajar hace que la gente, los profesionales en este caso concretamente, se conecten con su vocación principal y vuelvan un poco a sentir, pues eso, yo he dedicado mi vida a ayudar a los demás y además esta manera de trabajar a mí me hace feliz, ¿no? Porque en esta vida se trata de eso también, ¿no? De que todos seamos lo más felices posible, ¿no? Entonces, si les parece voy a ir analizando punto por punto qué ha pasado por este maldito bicho que nos ha dado la vuelta, pues a todos, ¿no? En todas partes del mundo. Con respecto a la flexibilización de los horarios, concretamente en España ha sido la primera línea que se ha atacado frontalmente y ha desaparecido, prácticamente. Cuando se empezó a detectar casos de coronavirus, la primera normativa fue prácticamente cerrar, como si fueran compartimentos estancos, los hospitales y, por supuesto, dentro de los hospitales, las unidades de terapia intensiva, ¿no? Con lo cual, la política de flexibilización de horarios ha desaparecido en la mayoría de las unidades de terapia intensiva, ¿no? Y yo creo que puede haber sido muy en relación con el miedo inicial, ¿no? Aunque, bueno, realmente cuando han ido pasando las fechas, pues según en qué tipo de unidades se han ido intentando abrir de alguna manera, sobre todo para el acompañamiento del proceso de morir, ¿no? Pero a nosotros nos consta que hay muchas unidades de terapia intensiva que siguen dejando a los pacientes absolutamente aislados el tiempo que dura el ingreso, que puede ser 40, 50, 60 días o lo que le haga falta. Lógicamente, si la puerta está cerrada para las familias, no hay presencia y participación de las familias en los cuidados, ¿no? Y la figura del cuidador principal, pues ahora mismo ha pasado a una situación de stand-by, ¿no? No se deja a la familia colaborar en los cuidados básicos, en la alimentación, en los ejercicios de fisioterapia, todo esto no se está realizando, ¿no? En parte también porque las propias familias se restringen, se autorrestringen las visitas por el miedo, el miedo que también ellos tienen a los contagios, ¿no? Nadie quiere sufrir esta enfermedad porque todo el mundo que ingresa en la UCI y la familia ve estas insuficiencias respiratorias agudas graves que hacen que los pacientes estén rápidamente en ventilación mecánica y rápidamente en decúbito prono, decúbito supino, decúbito prono, la familia tampoco quiere ser víctima de esa situación, ¿no? Entonces, ¿soluciones que se han ido planteando en España? Bueno, pues utilizar la tecnología y de alguna manera a través de visitas virtuales, a través de celulares o tabletas, la familia puede mandar mensajes a los pacientes que están ingresados en terapia intensiva cuando están ya conscientes y que sea un poco ese vínculo de unión, ¿no? Y de hecho, desde el proyecto UCI hemos puesto en marcha un proyecto que se llama H Unidos, que es pilotado en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga por José Manuel Velasco, uno de los enfermeros puntales del proyecto, que básicamente se trata de hacer una red de voluntarios intra hospitalarios de los profesionales que se encarguen de facilitar esos encuentros entre los pacientes que tienen mayor riesgo de exclusión o pueden ser las personas mayores o aquellos que no tienen a su disposición alguna tecnología. Y entonces, pues a la hora de administrar los cuidados o los tratamientos, pues aprovechar que pasa a verle una enfermera o un médico y, bueno, pues que le transmita algún mensaje de su familiar o un vídeo, un WhatsApp, una canción o cualquier cosa, ¿no? Y, bueno, eso es una manera, lógicamente no es la ideal, pero es una manera de seguir administrando esas píldoras emocionales en todo el momento del ingreso, ¿no? Porque si no, hay muchas familias que van a estar y muchos pacientes que están totalmente desconectados y van a estar solos, ¿no? Entonces, yo creo que en la situación de pandemia, pues la imaginación al poder y hay que intentar suplir todo lo que hacemos en el día a día, pues de otra manera, ¿no? Luego, está íntimamente relacionada con la línea de comunicación. Pueden entender que ahora mismo la comunicación se ha visto alterada en todos los aspectos. Cuando hablamos de comunicación, hablamos no solo de la comunicación o la información de malas noticias a los familiares y a los pacientes, sino la comunicación entre los miembros del equipo y la comunicación entre otros, con otros miembros de otros equipos, ¿no? Y, bueno, en una época donde cada día prácticamente han ido cambiando los protocolos del ministerio, es fundamental tener una comunicación efectiva y tener una comunicación sencilla y dar y transmitir también desde las jefaturas, ¿no? Órdenes claras, ¿no? Porque es verdad que ha sido muy difícil trabajar cuando prácticamente día sí, día también, cambian los protocolos, ¿no? Los pacientes que están sedados y analgeseados, pues lógicamente ahí la comunicación se pone en pausa, pero es fundamental la comunicación que hay que dar con las familias, ¿no? Y muchas veces esta comunicación ni siquiera ha podido ser presencial. Muchas veces esta comunicación ha sido telefónica, ¿no? Y hay unidades de cuidados intensivos en España que solo han hablado por teléfono con las familias y cuando han podido, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de posibles secuelas que va a dejar eso en las familias, ¿no? Que quieren información, quieren ver a sus familiares y no pueden y la comunicación claramente se ve interrumpida, ¿no? Con respecto al bienestar del paciente, bueno, pues ya saben que inicialmente los pacientes están con dosis altas de sedación y analgesia porque lo precisan, porque precisan altas dosis de ventilación mecánica y lo que estamos viendo, y de hecho también hemos puesto en marcha junto con la Universidad de Vanderbilt un estudio multicéntrico internacional para medir la prevalencia del delirio de nuestros pacientes porque estamos viendo subjetivamente una tasa de delirio elevadísima. Y no sabemos muy bien por qué es, si es porque estamos usando muchos fármacos, si es porque estamos usando altas dosis de sedación y analgesia, si tiene que ver con otros efectos secundarios de los fármacos que estamos usando contra el coronavirus, los antirretrovirales, ahora los corticoides, los inhibidores del antelauquina 6, o simplemente que los pacientes están solos y no tienen referencias familiares, ¿no? Y luego ha habido otra serie de cosas o actividades que se venían haciendo también gracias a la humanización en las unidades de terapia intensiva que se han visto interrumpidas, ¿no? Como pueden ser las actividades de entretenimiento o de musicoterapia, incluso en algunas unidades más transgresoras, las visitas de las mascotas, todo eso se ha parado, se ha puesto en pausa ahora mismo y no se está, por desgracia, realizando, ¿no? Por cuestiones obvias de seguridad. Bueno, paso a cuidados al personal, claramente se ha visto que es una línea que está por hacer, está sin construir, ¿no? Y que las autoridades sanitarias, bueno, si ya antes de la crisis del coronavirus, el 50% de los profesionales sanitarios dejarían la profesión, medido en la última encuesta de Netscape en 2020, por ejemplo, pues ahora imagínense, ¿no? Ratios de personal insuficientes, sueldos, salarios económicos bajos, altas probabilidades de estar expuesto a una enfermedad que puede ser letal y en España les comento que hay ya, me parece, 40.000 profesionales sanitarios infectados. Entonces, mucha gente pensamos que va a dejar la profesión cuando esto termine, porque ni se han sentido cuidados ahora, en un momento de máxima necesidad, ni se nos cuidaba antes, ¿no? Entonces, aquí creo que hay que hacer una profunda reflexión en el sistema sanitario, porque si no cuidamos al cuidador, pues será absolutamente imposible que los pacientes y las familias estén bien, ¿no? Y hay que invertir mucho estratégicamente en el cuidado del personal. Se ha puesto muy, muy de manifiesto esta línea, ¿no? Incluso en nuestro país, desde las propias declaraciones iniciales del ministerio, pues parecía prácticamente que los profesionales no podíamos enfermar, porque nuestra única misión era atender a las personas que estaban enfermas, ¿no? Y, bueno, supongo que conozco profundamente lo que también ocurre en América Latina y estoy absolutamente convencido de que esto casi es superponible a otros países de América Latina, ¿no? Con respecto al síndrome de poscuidados intensivos, bueno, hace un año y medio prácticamente se puso en marcha el grupo Ítaca, el grupo multinacional de investigación para detención, manejo y seguimiento de síndrome de poscuidados intensivos que actualmente cuentaba con 26 unidades de terapia intensiva, unas 20 en España y 6 en América Latina que habían empezado a hacer sus consultas de síndrome de poscuidados intensivos y hacer sus protocolos de manejo, prevención y seguimiento. Y ahora mismo, pues, ese grupo está en pausa también. Ha habido que pararlo por las necesidades obvias del día a día. Y lo que estamos viendo es que va a tener mucho trabajo porque la mediana distancia de los pacientes es de 28 días. Los pacientes han estado muchos días míos relajados, muchos días con corticoides, muchos días con sobresedación y, bueno, pues, tienen secuelas físicas, secuelas cognitivas, secuelas emocionales y secuelas neuropsicológicas, problemas de descanso nocturno, terrores, muchos van contra que ostomía y, bueno, por dificultades de la devolución y aquí hay muchísimo, muchísimo trabajo poscuidados intensivos y el sistema no está preparado para asumir tanto trabajo. No está preparado. No hay estructuras creadas ni vías de práctica clínica hechas como para asumir todo este trabajo. Entonces, claramente, es otra de las líneas que se ha puesto muy de manifiesto su necesidad. Con respecto a la infraestructura humanizada, pues, también se ha puesto muy de manifiesto que necesitamos hospitales que estén construidos con un diseño centrado en los seres humanos, pacientes, familias y profesionales. Y en la situación de pandemia ha habido que crear de cero, improvisar espacios, ampliar zonas que no eran unidades de terapia intensiva y habilitarlas para poder trabajar de forma urgente y corriendo y, lógicamente, también se ha puesto de manifiesto cuán importante es que podamos disponer de unas estructuras adecuadas, ¿no? Incluso trabajar en los despachos de forma separada, ¿no? Porque si ahora había que mantener una distancia de seguridad de dos metros, esto en muchos sitios no ha sido posible porque los espacios están construidos en los hospitales en España, muchos de ellos en los grandes hospitales en los años 60, 70 del siglo XX y prácticamente siguen teniendo los mismos muebles, el mismo material que los años 60, 70, ¿no? Entonces, claramente, otra iniciativa que hay mucho, mucho margen de mejora, ¿no? Y quizás, aunque sea la última en orden, pero no en importancia, el proceso de morir ha sido un auténtico desastre. No se ha permitido acompañar a las familias, muchísima gente ha fallecido en la soledad más absoluta y también probablemente por un problema de gestión del miedo, ¿no? Porque realmente si hubiéramos dispuesto en muchas ocasiones de los equipos de prevención individual adecuados, pues probablemente esas situaciones de duelo se hubieran podido o de fallecimiento o de acompañamiento se hubieran podido resolver de otra manera, ¿no? Desde el proyecto UCI nos pusimos la obligación, casi la norma, de que no había derecho a que nadie se muriera solo y en muchas unidades de terapia intensiva que están trabajando en la humanización en España se ha permitido el acompañamiento familiar, se ha permitido, pues eso, esas despedidas que son tan, tan importantes y estoy seguro que Valentín hablará mucho de ello ahora mismo y nos parece básico y fundamental porque las muertes han ocurrido y tanto en España como en Chile como en muchos países de América Latina somos de ritos y somos de ceremonias y eso hay que darle espacio, es fundamental darle espacio a que esas situaciones ocurran porque si no vamos a generar marcas en las personas que van a ser para toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, como veis el panorama con respecto a la humanización ha sido prácticamente desolador pero por otro lado yo estoy lleno de esperanza porque claramente todo este trabajo que veníamos realizando en los últimos seis años todo el mundo ahora por si había alguien que no lo veía sentido todo el mundo ahora le ve sentido, ¿no? y igual que volverán los abrazos y volverán los besos y volverá todo a la normalidad esperemos que pronto pues estamos seguros que la humanización de los cuidados intensivos va a volver y además va a volver con más fuerza que nunca, ¿no? Porque se ha puesto claramente de manifiesto que esta bendita locura que solemos decir nosotros es absolutamente necesaria y fundamental para el desarrollo de la atención no solo en las unidades de terapia intensiva sino en toda la sanidad Perfecto ¿Sí, Gabriel? ¿Eso es todo? Yo estoy Si me queréis preguntar algo estoy dispuesto Perfecto Muy bien Muchas gracias Muy clara tu presentación Muchas gracias por cumplir con el tiempo también y tenemos hasta el momento nos han llegado tres preguntas La primera nos llega de parte de Macarena Amtaur Rojas Dice ¿Qué estrategias han usado para poder comunicarse de mejor manera con los pacientes en el contexto del uso de equipos de protección personal que estos permiten solamente que se vean los ojos ¿Cómo poder humanizar esa interacción? No sé si tienes alguna recomendación Sí, muy difícil la verdad porque entre los equipos de protección individual las mascarillas y que muchos pacientes están ya en la evolución tracheostomizados es muy difícil la comunicación ¿no? Pero como sabéis la comunicación tiene parte visual parte vocal y parte no verbal y el 70% de esa comunicación es no verbal ¿no? O sea, se puede perfectamente comunicarse con una persona a través de la mirada a través de la sonrisa e incluso en un momento determinado pues aunque haya que mantener esa distancia de seguridad pues hay veces que hay que hablar con las personas y bueno siempre con la seguridad correspondiente pues se pueden hacer las cosas ¿no? Una iniciativa muy bonita que yo creo que se ha hecho en muchos hospitales es que los profesionales sanitarios tuvieran una foto suya personal colgada de su pijama para que las personas supieran quién les estaba atendiendo ¿no? Incluso la gente pues en los barbijos se ha pintado sonrisas o sea se puede hacer que este desastre sea de otra manera y con pequeñas iniciativas que bueno pues que son pequeñas pero que son importantes ¿no? Le recomiendo a Macarena que la imaginación al poder y que bueno pues se han usado mucho los celulares para mandar los mensajes de las familias e incluso los pacientes que estaban recuperándose de un nivel de conciencia bajo pues cuando han oído a sus familias o cuando han oído su canción favorita pues se han animado mucho ¿no? Entonces yo creo que esas píldoras emocionales son básicas y fundamentales Perfecto muchas gracias Gabriel Otra pregunta que nos hace llegar María José dice cuando hablamos de cuidado en la salud siempre se hace o generalmente se hace referencia a una cadena desde el prehospitalario hasta el hospitalario ¿se puede pensar en lo mismo en una cadena de humanización desde o tratos humanizados desde el prehospitalario hasta cuando el paciente ya está en el hospital? Totalmente totalmente de hecho íbamos a presentar en mayo el manual de buenas prácticas en humanización en urgencias y en emergencias y pensamos que como he dicho antes no solo se trata de humanizar las unidades de terapia intensiva sino que hay que humanizar todas las partes de los hospitales pero todas las partes de la sociedad también y este en el último congreso el año pasado en Valencia se presentó el proyecto de humanización de la policía y el proyecto de humanización de la justicia o sea esto al final es una palanca de cambio que desde la sanidad tiene que transformar la sociedad y en eso estamos el proyecto lleva solo seis años funcionando pero el impacto está siendo brutal y estoy convencido de que vamos a conseguir transformar el sistema sanitario no solo en España sino en todas partes del mundo Perfecto otra pregunta que nos la hace Francisco Morales esto a través de la plataforma Facebook y que se repite con dos preguntas más que también nos han llegado ¿qué tipo de intervención o qué tipo de humanización se puede hacer con los funcionarios? La humanización no es solo para el paciente si podría detallar Bueno básico cuidar al cuidador y eso significa que no se puede humanizar sin humanos y tiene que haber los ratios de personal adecuado y además esas personas tienen que tener las condiciones laborales apropiadas y en esta pandemia en España no es casual que el 20% de los profesionales se han infectado y eso es porque no han tenido a su disposición los equipos de protección correspondientes ni más ni menos así de claro y le pese a quien le pese esto es así entonces uno no debería ir a una lucha sin escudo lógicamente bastante miedo se pasa cuando uno está trabajando como para luego ir con tu miedo a casa para ver si no tienes si tienes suerte y no contagias a tus hijos o a tu esposa o lo que sea y eso es básico y fundamental no podemos estar bien nosotros si nosotros no estamos bien difícilmente atenderemos bien a los demás y ahí hay mucho mucho margen de mejora y ahí los gobiernos se tienen que poner a reflexionar qué clase de sanidad quieren perfecto muy bien Gabriel no tenemos más preguntas muchas gracias por tu participación muchas gracias por acompañarnos desde el otro lado del charco desde Madrid te deseamos un excelente turno sin duda tu participación ha sido un aporte no solamente para chilenos sino que para también me están reportando que tenemos conectados desde Ecuador desde Perú desde Bolivia así que sin duda será un aporte de manera importante muchas gracias por tu participación gracias a todos un abrazo muy fuerte y venga que podemos venga queremos invitar entonces a nuestro próximo expositor que él también va a estar entiendo conectado desde Madrid a ver si lo podemos ya comenzar a escuchar me refiero a Valentín Rodil a ver si te vemos Valentín por ahí te estamos viendo perfecto muy bien muy bien a ver si puedes quizás mientras tanto comenzar a compartir tu pantalla tu presentación mientras yo les comento que Valentín Rodil es psicólogo de la unidad de atención de la unidad de atención en crisis del centro humanización de la salud de tres cantos de Madrid ¿sí? a ver si Valentín ya puedes compartir tu 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 pantalla tu presentación si tienes algún problema nos lo haces saber por favor mientras tanto yo les comento que estamos ya en esta sexta jornada organizada por la Escuela de Medicina y Universidad Católica y junto a sus diversos departamentos y grupos de estudio en esta oportunidad la sexta jornada tiene como contexto la humanización del cuidado en tiempos de COVID-19 ya tuvimos la presentación del doctor Gabriel Eras el fundador del proyecto del programa UCI directamente desde Madrid y ahora vamos con la presentación del psicólogo suelo Valentín Rodil psicólogo de la atención en crisis del centro de humanización de la salud de tres cantos de Madrid Valentín muy mucho me temo que el iPad me ha jugado una mala jugada y no puedo poner la presentación eso para mí también es un hándicap que tendré que solventar como buenamente pueda y no obstante yo le paso la presentación por el mail al doctor Mauricio Soto o a Joaquín a falta me gustaría pedir perdón por esta razón pero es que no sé por qué razón mi iPad no logra conectar con la presentación dicho esto además tengo que pedir perdón porque no soy José Carlos Bermejo que es la persona que estaba destinada pero y tiene que ver directamente con lo que nos ocupa José Carlos Bermejo cayó enfermo pero es que no cayó enfermo José Carlos Bermejo solamente ahora ya está bien ¿vale? sino que es que de nuestro equipo que se supone que iba a acompañar equipos de salud y a otras personas caímos enfermos la mayoría de todos nosotros con lo cual nos vimos de repente abocados a una reflexión que creo que ha sido interesante y rica y que tiene que ver bastante nosotros damos muchos cursos de humanización de la salud de hecho vamos por allá hemos ido a la central hemos estado en la católica hemos estado ¿verdad? acompañando al doctor Alvear haciendo un poco el posgrado en humanización de la salud y lo que nos hemos ido encontrando muchas veces es algo interesante de decir en este mismo momento porque a menudo los profesionales de la salud médicos enfermeras y demás se nos quejaban en los cursos de cómo les trataban los pacientes de cómo antes los pacientes les trataban de cómo antes se sentían hasta a veces amenazados porque podían tardar demasiado en dar citas o porque lo que fuera y entonces la situación de crisis claro que revierte de repente toda la energía de la población en una dirección la dirección son nuestros héroes entonces se nos olvida todo claro que a los profesionales de la salud parece que también se les tiene que olvidar todo y de repente como ha dicho Gabriel muy bien yo creo que de la forma más clara posible pues se encuentran luchando como buenamente pueden ir sabiendo y sin saber realmente cómo hacer en esta situación el acompañamiento al equipo tiene que ser probablemente tiene que haber sido en el previo pero tiene que ser en el acto aunque luego haya un acompañamiento después cuando a mí me dicen un poco que hable de estas cosas yo digo oye probablemente se trata de compartir alguna de las experiencias que nosotros hemos tenido en otras crisis pero en esta crisis es importante porque emerge y es necesario que así sea un elemento muy importante para cuidar a los equipos de salud desde nuestro punto de vista por eso yo he cambiado cuidado a los equipos de salud por acompañamiento a equipos de salud en contextos de crisis porque el acompañamiento intenta referir una realidad que creo que es importante y es que el profesional de la salud no es un niño es una persona con recursos con recursos personales y que por tanto cuando se aúna con otros adultos con otras personas cuando ese trabajo de equipo se imbrica de una forma adecuada emergen las capacidades y las resiliencias de las personas por tanto una de las primeras cosas para favorecer este acompañamiento en esta crisis es ir valorando y validando todas las iniciativas que se les han ido ocurriendo a los profesionales los profesionales han vivido situaciones tremendamente duras en esta crisis COVID y en otras crisis también han vivido cosas muy duras pero en esta crisis particularmente por todos los elementos de los que hablaba antes Gabriel ha sido yo diría que de antes muchísimas personas salían llorando a diario digamos y luego iban a casa llorando evidentemente luego realmente no tenían ganas de dejarse cuidar eran personas muy a menudo nos hemos encontrado hemos ofrecido el espacio el servicio de la atención psicológica o de la escucha pero los profesionales no están en ese momento estaban en el momento de estamos en una guerra tenemos que seguir librando la guerra entonces cuando yo llego a casa tengo que simplemente cuidarme para dormir porque mañana tengo que volver a emerger en este contexto o en esta situación como están pudiendo ver el cuidado de los de los profesionales de la salud tendría mucho que ver con lo que ha dicho Gabriel es decir con cómo van de aprestados para la guerra y también el cómo cómo permitimos que en los turnos y en las cosas que ellos tienen que hacer por ejemplo en las despedidas se generen iniciativas de creatividad que es lo que también ha dicho Gabriel muchos profesionales han inventado formas distintas de hacer presente a la familia donde la familia no puede estar presente pero ya no solamente porque telemáticamente se les haga presentes como cuando una persona emigrante le ponían antes pues un venezolano en Madrid le ponían un poco el celular y la persona veía no solamente en ese sentido sino que el profesional se ha vuelto también como el brazo extensor de la familia que no podía estar un poco por el miedo que decía Gabriel y otro poco por las circunstancias en las que nos hemos metido claro nuestro confinamiento en España ha sido total y total significa que realmente había muy pocas excepciones en principio para poder moverse solamente los profesionales de la salud lo podían hacer como no se ha podido hacer antes porque el cuidado del profesional anteriormente no se hace y como en el hoy en el día a día el cuidado que es posible hacer ha podido ser simplemente el favorecer que haya espacios de recogida de drenaje emocional de acompañamiento en ese sentido con algunas pequeñas indicaciones que a lo mejor podíamos hacer a los profesionales de la salud claro el personal de UCI está acostumbrado a ver morir lo que no está acostumbrado es a ver morir sin historia sin que haya personas detrás de las cosas por tanto profesionales han inventado maneras de hacer con dos datos que las personas les daban se iban inventando cosas de la biografía de las personas para poder conectar ese elemento que estaban cuidando con su capacidad de cuidado en ese sentido entonces muchísimas veces lo que a mí sí me han reflejado varios profesionales con los que he ido hablando en este tiempo es como para ellos ha sido particularmente importante curiosamente mantener estas pequeñas locuras y estas pequeñas invenciones para no perder la razón no sé si con esto me explico es decir las personas necesitaban pues de repente decir cómo podemos hacer para que esta persona digamos tenga el mejor final posible y al mismo tiempo pues hacerle presente a la familia pues conozco alguna persona que pues bueno decía el nombre cogía la mano musitaba una oración le decía cosas no sé si eres o no tu familia te quiere tu familia te aprecia en ese sentido creo que hay un caso particular que hay que poner aquí que es el del personal auxiliar de residencias que también es personal sanitario o sociosanitario y que también han vivido ese tipo de drama porque en gran medida las residencias de mayores que en este país en España tenemos pues han necesitado que las familias no pueden estar y por tanto los profesionales hacen de familia pero emerge aquí un tema importante en el cuidado de los equipos de salud que yo creo que es importante en este caso que es decir el duelo está ahí esperando porque las personas van muriendo y el profesional ni siquiera hace el duelo de ellas es decir ni siquiera se hacen ritos pero ni siquiera el profesional hace ritos y por tanto ha sido una buena iniciativa el favorecer que también existan ritos ha habido momentos en los que los equipos de salud simplemente se han movido y han dicho vamos a hacer un momento de meditación inicial antes de prestarnos al turno o de recogida un poco de datos bien cuando uno hace un acompañamiento en un contexto de crisis es muy particularmente importante el después y en el después lo primero que hay es lo que llamamos el defusing el defusing es como una especie de intercambio de drenaje emocional de final de la jornada que generalmente se debe hacer en equipo y que se hace entre compañeros no hace falta que haya un experto en ello favorecerlo es importante pero claro no están acostumbrados las cuestiones es que lo que haría falta probablemente implementar las personas no están acostumbradas los equipos no están acostumbrados por tanto yo creo que va a haber un componente bastante importante de cuidado post crisis de acompañamiento un poco en que los los profesionales puedan en ese sentido drenar bastante de lo que han ido viviendo y ir contándole el sentido porque claro había unos hay unos peligros que nos esperan en esta historia que además hay uno que yo creo que es particularmente importante y del que se hace poca mención y es un poco todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la empatía en el cuidado de la persona en un contexto en el que no somos ajenos en pensamientos y emociones a lo que está pasando es decir el COVID está para todos podemos vivir como profesional de la salud podemos vivir defendiéndonos por tanto que no nos agreda y poder lograrlo de alguna manera pero nosotros también somos parte del confinamiento de las ideas de los pensamientos no sé si me explico y esto es importante porque también a nosotros eso nos influye como acaba de decir Gabriel de hecho les está influyendo porque además de lo que tienen que lidiar lidian con un montón de ideas que les están emergiendo del tipo de esto no debería de ser así ideas que llamamos irracionales en psicología pero que en este contexto parece que son perfectamente pausibles nos veremos con fenómenos de traumatización vicaria o de traumatización secundaria o nos veremos con fenómenos transferenciales todas estas cosas probablemente requieren de lo que luego solemos hacer como un trabajo probablemente grupal y hay una nota mínima sobre los grupos Balin los grupos Balin que fueron inventados por un par de psicólogos fueron aplicados por médicos a los médicos simplemente para tener en cuenta los aspectos emocionales de la enfermedad y se juntaban un poco en torno a ellos la idea es poder tener y nosotros hemos vivido alguna experiencia del grupo Balin en algún hospital de los de España y ayuda bastante porque nos influyen aspectos personales mucho más de lo que nos pensamos en un contexto de crisis todos los que mueren no son exactamente iguales ni todos los pacientes son iguales nunca lo son pero un concepto en el que mueren tantos claro mueren tantos probablemente yo no sé lo que pasará en Chile lo que es verdad es que aquí ha sido importante que mueren tantos que no da ni tiempo de digerir absolutamente nada y que las sensaciones como de estar remando 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 y remando y como ha dicho antes pues un poco Gabriel esto es lo que las personas nos iban reflejando bien en principio creo que es importante que en el contexto de post crisis podamos poder hablar con personas de las propias resiliencias que ellos han ido es decir qué aprendizajes ha podido haber a posteriori desde luego en el mientras tanto bastante tienen con insisto con ir a la guerra se han habilitado muchos 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 teléfonos de escucha y de atención psicológica en esta crisis no tantos profesionales de la salud han recurrido a ellos porque preferían llegar a casa estar con sus familias tomar una cerveza insisto dormir lo suficiente y acabar el día como se pudiera por tanto tengo que deciros que desde mi punto de vista yo creo que en realidad creo que nuestro centro lo consideramos así el acompañamiento va a ser posterior va a ser posterior a las familias va a ser posterior a los profesionales y probablemente tendremos que arbitrar espacios grupales que sean suficientes pues un poco a caballo entre lo terapéutico y lo didáctico de alguna manera tenemos que arbitrar esa especie de cuestión un poco mixta centros de escucha como el que nosotros tenemos en nuestro centro de humanización de la salud hay bastantes en España y probablemente puedan prestar una ayuda importante en este sentido porque creo que es importante decir que en este contexto las personas no están locas no estamos en un momento como si hubiera habido un tsunami nos hubiera arrasado a todos entonces no es que vayamos a necesitar necesariamente una terapia psicológica necesitaremos otro tipo de cuestión que recogiendo un poco las dificultades que nosotros nos ayuden a comprender a entender y por tanto aprender de lo que nosotros hemos ido viviendo a partir de ahí yo creo que es un aspecto importante el poder drenar una serie de emociones que en esta historia subyacen que son las que siempre subyacen en estos contextos como evidentemente la tristeza la rabia dirigida hacia muchísimos sitios y la culpa que de una manera curiosa también subyace muchísimas veces porque aquí olvido que tomar decisiones complejas y entonces bueno tengo que deciros que entonces en ese sentido pues los los espacios de escucha los centros de escucha creo que en Chile tenéis un par de ellos además vamos a ser como un punto importante a la hora de recoger todo este este drama un poco como como ustedes hicieron también en otros momentos distintos desde desde muchos sitios y demás en nuestro centro lo iremos haciendo desde ahí espero haber podido decir mínimamente alguna cosa podría decir alguna cosa al respecto de los factores que incluyen y demás pero entiendo que lo que quería era compartir precisamente un poco desde esta experiencia que nos hemos vivido nosotros perfecto muchas gracias Valentín muy claro muchas gracias por tu presentación y nos han llegado algunas preguntas primero Oriana Oriana Vergara a través de Facebook nos dice estimado Valentín ¿qué rito consideras relevante poder incorporar en los duelos cuando ha habido un duelo por COVID dado que ha cambiado un poco esta lógica dado que hay muchas cosas que no se pueden hacer ¿qué rito recomendarías? yo creo que hay dos cosas que hay que decir en este sentido ¿qué rito tienen que vivir? ¿qué rito tienen que vivir las personas profesionales de la salud cuando están despidiendo uno que se muere? y luego ¿qué rito tienen que hacer una familia cuando en su casa está sola no está en el hospital y recibe una llamada telefónica de tu madre ha muerto? son diferentes yo me atrevo a decir que en el hospital hay que hacer alguno como el que por ejemplo hacía esta enfermera que decía sí hay que hacer algo que genere una sensación de despedida de un humano a mí me parece particularmente importante pronunciar el nombre de las personas me parece particularmente importante para hacer presente que es una vida con una persona que ha tenido una historia que en definitiva muere en la pandemia pero que es que al final su vida no ha sido la muerte y por tanto significar que su vida ha tenido un peso otra cosa Oriana es la parte de la familia y entonces yo ahí me vas a permitir que diga algo que creo que es un poco lo que yo me has ido diciendo en nuestra forma de acompañarnos encontramos con que es probable preguntar a la familia qué es lo que se te ha ocurrido hacer qué es lo que has podido hacer nos encontramos con algo que yo últimamente he ido diciendo y es que de repente en España tenemos tanatorios no sé como si en Chile tenéis tanatorios yo creo que sí ¿no? tenéis tanatorios es decir el tanatorio en esta crisis COVID eres tú y por tanto en ti está el hacer todo lo que se puede pero ocurre algo que está ocurriendo importante y es que ¿qué rito se puede hacer? en los tanatorios no se suele coger el móvil tanto pero ahora mismo el celular empieza a venir gente que empieza a decir me he enterado fíjate y hay como un testimonio grande de muchísimo cariño desde ahí probablemente los ritos irán emergiendo más adelante en ese momento hay como un funeral diferido pero puede haber algo que una persona puede hacer si la acomoda puede coger la foto llorar con ella desde luego rezar poner alguna vela entonar alguna canción escribir un álbum escribir algo que una persona quiere decir a la otra pero todas estas cosas a la gente se le ocurren y es fascinante la cantidad de cosas que se pueden ocurrir yo Oriana si vas a estar con personas en este sentido yo me atrevo a decir a mí me gusta ver qué sale de ellos y desde ahí validar valorar y potenciar un poco no sé si he respondido a tu pregunta espero no haberla eludido sino más bien un poco centrado en como yo lo veo perfecto muy bien sí quedamos muy claros que los ritos en general también no son siempre genéricos sino que pueden ser individuales nos llega otra pregunta Francisco Morales nos dice el cuidado del personal implica tomar exámenes implica alguna actividad algún monitoreo en la salud física del personal a ver eso es obvio lo que pasa es que aquí yo tengo que decir que nos movemos en la realidad en la que estamos entonces claro yo tengo que decir por supuesto a mí me hubiera gustado saber si tengo COVID cuando yo estuve malo pero no lo supe y no lo supe porque realmente la atención fue telefónica y no hubo pruebas y ojalá las hubiera en este país ya lo ha dicho suficientemente Gaby yo insistiría que por supuesto en el cuidado personal ha habido dos cosas que ha dicho él y que son pero claro que cuando un profesional de la salud me dice a mí es que no me hacen test es que no tengo suficientes protecciones es que fíjate como me mandan es que salimos indignados hombre lo que nos toca a nosotros no es pelear contra esa idea no se trata de eso sino realmente recogerla y probablemente valorar lo que están diciendo pero vamos en mi opinión evidentemente no puedes ir a la guerra es que nuestro presidente del gobierno habló de la guerra o sea lo dice muchas veces es una guerra contra un virus que es mundial que tal entonces no se puede mandar a la guerra gente sin casco perfecto muy bien otra pregunta que nos la hace Edgar Reinaldo ¿qué opinión tiene usted que piensa del acompañamiento espiritual para los profesionales se considera importante? sí claro lo que pasa es que yo no los distingo me refiero no hay como un compartimento estanco en las personas en esta en esta crisis emergen muchísimas crisis de sentido lo ha dicho antes Gabriel hay gente que se está planteando si quiere seguir siendo sanitario o no quiere ser sanitario o qué pero al mismo tiempo emergen muchísimas de nuestras realidades yo decía antes que probablemente no hemos insistido mucho en este punto pero que yo cuando yo me junté con mi equipo yo tengo un equipo en San Camilo tenemos como el gran número de voluntarios del centro de escucha y los voluntarios que digamos también están en la unidad móvil de atención en crisis y vuelo entonces cuando yo me junté el primer día la primera reunión que tuvimos fue para hablar de cómo estábamos porque realmente había muchas cosas que se habían ido moviendo en nosotros pensamientos miedos reflexiones rabias infados y preguntas sobre el sentido y preguntas sobre el futuro y preguntas que ya son espirituales sobre qué sentido tiene seguir viviendo así o qué es lo que puedo hacer con mi vida o qué he hecho hasta ahora también me estoy encontrando eso con personas personas con las que yo hablo que me dicen exactamente lo mismo ¿no? qué sentido tiene haber vivido hasta ahora en ese sentido yo creo que yo no distinguiría yo diría perfecto por supuesto es algo que está dentro de lo que es la humanización de la salud es una dimensión no es una dimensión más es una dimensión central nuclear de la persona yo creo pero no lo digo yo sino que lo dicen en ese caso en fin los estudios de corno perfecto vinculado con esto mismo Rosa Walker nos dice y nos pregunta asociado a esto el apoyo espiritual ¿ve usted posible trabajar aprovechar todo el potencial de la fe al interior de las familias para entre comillas preparar una buena muerte? ¿hay cosas que se puedan hacer antes de que o sea en la estrategia de preparar digamos ir preparando a la familia ir trabajando en esa línea? ¿qué opinión tiene? bueno yo lo que puedo decir es lo que me he encontrado realmente en algunas familias con coronavirus que tienen fe y la han volcado y la están emergiendo es que al menos en nosotros no ha habido mucha posibilidad de preparación o sea estamos hablando de personas que a lo mejor pues en algunos casos según avanza la pandemia pues puede que sí pero yo en este caso pues yo que sé una mujer que cinco horas antes tenía hijo y ahora no entonces no hay mucha posibilidad en un caso concreto que yo acompaño a la mujer muere hijo e hija los dos en cuestión de cinco horas murieron los dos y ella pues y ella también tuvo coronavirus cuando ella termina de estar buena es cuando puede empezar a afrontar las cosas y ella es la que me dice bueno menos mal que bueno que yo creo y tal y que yo creo y que espero y que creo que están en un mejor sitio y demás bueno yo creo que pero todo lo que se puede hacer por favorecer que la familia lo que no sé muy bien es si lo que habría que hacer es evidentemente llevarles un equipaje de fe que no tienen yo creo que hay que aprovechar el que la gente tiene pero es que en este momento hay tantas preguntas al respecto como siempre que acompañas en duelo o sea yo creo que que es algo que pero bueno así en el centro lo vivimos un poco ya digo como todo muy armonizado es un acompañamiento integral de la persona en definitiva gracias a ti Ros perfecto muy bien Valentín muy claro muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por tu participación por la disponibilidad de responder las preguntas quedamos atentos a la presentación para poderla juntar convenientemente en el material sabemos que allá en Madrid ya es tarde así que te liberamos o te invitamos a que sigas acompañándonos gracias por tu participación y bueno estaremos en contacto con cualquier otra novedad muchísimas gracias perdonad que no haya podido poner la presentación el fallo técnico pero gracias por invitarme y muchas gracias perfecto gracias por tu participación queremos seguir con nuestro próximo nuestra próxima presentadora ella ya es de un poquitito más cerca es de Chile me refiero a Noelia Rojas Noelia nos estás escuchando nos estás viendo sí hola Humberto perfecto muy bien muy buenas tardes hola buenas tardes para que por favor compartas tu presentación si es que la tienes y mientras tanto les comento yo que nos va a acompañar ahora Noelia Rojas Noelia es enfermera de profesión enfermera y es profesora asistente jefa del departamento del adulto de la escuela de enfermería de la pontificia universidad católica ella es de la casa y ella nos va a presentar el tema cómo acompañar a familiares de pacientes COVID-19 ya estamos viendo tu presentación la puedes dar iniciar presentación cuando quieras para que quede en pantalla completa y iniciamos cuando tú lo estimes conveniente mientras tanto Noelia termina de preparar su presentación ahí estamos sí perfecto ok bien te dejamos entonces todos los controles durante los próximos 15 a 20 minutos que le presenta Noelia Rojas enfermera profesora asistente jefe del departamento del adulto de la escuela de enfermería pontificio universidad católica con el tema cómo acompañar a los familiares de pacientes COVID-19 hola Humberto muchas gracias muchas gracias a todos los que están escuchando bienvenidos también a esta charla agradezco la invitación que me hicieron para poder hablar un poquito sobre cómo acompañar a los familiares de los pacientes COVID-19 tenemos una experiencia desde hace varios años con un grupo de esencialmente enfermeros de la red de salud de la escuela de enfermería con quienes hemos ido trabajando para conocer más bien qué pasa con los familiares de los pacientes críticos hemos trabajado haciendo algunos estudios de algunas investigaciones en Chile que nos han permitido conocer qué le pasa a la familia cuando un paciente grave se utiliza en la UCI pero en el último tiempo con este mismo equipo nos hemos ido preguntando cómo nosotros desde la UCI pero también intentando trascender más allá de las puertas de la UCI podemos llegar a poder acompañar a los familiares y bueno la charla se desarrolla un poco en ese sentido agradezco entonces de nuevo la oportunidad que me brindan y conversemos un poco sobre este tema ¿por qué hablar sobre la familia del paciente COVID-19? ¿por qué dedicarnos unos minutos a ellos? ya lo dijeron los 12 expositores previos porque la familia siempre juega un rol muy importante para todos nosotros nuestra familia juega un rol muy importante y desde la literatura encontramos un montón de reseñas que hacen alusión a que desde el momento en que se diagnostica una enfermedad cuyo tratamiento va a requerir un ingreso hospitalario tanto el paciente como sus familiares o sus cuidadores primarios se van a ver implicados en un proceso durante el cual pueden experimentar importantes alteraciones emocionales si pensamos entonces en el impacto que la hospitalización puede tener la familia en condiciones naturales tenemos que pensar además de por qué esta familia y por qué este es un tema que nos toca tanto nosotros que somos enfermeras yo soy enfermera matrona que trabajo esencialmente con enfermeros y con el equipo de salud y por qué abordarlo desde la enfermería por qué ponerlo desde la enfermería porque fíjense que los enfermeros para todos los enfermeros que están y para los que no son enfermeros también es la profesión que se pone en contacto con la familia muy tempranamente en un proceso de hospitalización y porque se mantiene siempre próxima y la enfermera además es la llamada en nuestro país pero también en el mundo y lo hemos visto en un sinnúmero de reportajes que se han realizado en Europa en Estados Unidos es aquella responsable de cuidar a la familia no solo cuida a los pacientes sino que también cuida a la familia y por lo tanto es un desafío permanente para los equipos de enfermería abordar entonces a la familia cuidar a estas familias ahora cuando hablamos sobre familia de un paciente hospitalizado tenemos que reconocer que el entorno familiar del paciente lo van a componer todas aquellas personas que están vinculadas a este paciente ya sea por afecto por sentimiento o por lazos con sanguíneos y los estudios que se realizan con familia en general establecen hoy día un concepto bien amplio de quienes van a ser los familiares de los pacientes hospitalizados por lo tanto tenemos que tener esta mirada amplia al pensar entonces quienes son aquellos que se ven afectados por lo que le ocurre a una persona cuando está hospitalizada fíjense que si nosotros pensamos en nosotros mismos y podemos mirar lo que ocurre en el contexto de los familiares de los pacientes hospitalizados la sola enfermedad influye en todos los miembros de la familia y en las relaciones que hay en el interior de esa familia ustedes lo han experimentado probablemente siendo familiares de personas hospitalizadas o bien ustedes mismos siendo trabajadores de la salud se generan tensiones al interior de la familia o se generan conflictos incluso esos conflictos y esas tensiones se agudizan cuando ya eran previas ¿verdad? la familia en el contexto de una hospitalización se tiene que adaptar a nuevas exigencias se tiene que adaptar y tiene que desarrollar nuevos roles y nuevas funciones para los cuales no estaban acostumbrados y cuando la enfermedad incluso avanza hacia ser una enfermedad más grave y que requiere entonces una hospitalización surgen estos momentos de preocupación de miedo de ansiedad familiar porque una hospitalización supone un cambio en el estado de salud de un ser querido pero supone un cambio que puede ser brusco porque puede suponer incluso la muerte de este ser querido cada familiar cada miembro de la familia experimenta de un modo u otro síntomas muy bien descritos en la literatura estrés ansiedad angustia preocupación para quienes trabajan en el ámbito clínico ¿cierto? es frecuente escuchar a familiares que necesitan tener información permanentemente que quieren saber por la temperatura que quieren saber por el dolor que quieren saber si estuvo más tranquilo estuvo menos tranquilo incluso aprenden tecnicismos para poder comunicarse con el equipo de salud y preguntar por cómo evolucionan sus pacientes ¿cierto? entonces estos síntomas negativos de estrés de angustia de ansiedad y preocupación se acentúan aún más cuando los pacientes por ejemplo se hospitalizan en unidades de alta complejidad como las UCI como los intermedios porque ahí no solo el ambiente altamente tecnologizado hace que las personas tengan mayores síntomas de estrés o de ansiedad sino que además la espera incierta y la posibilidad de que fallezca este ser querido entonces incrementan incrementan las necesidades e incrementan el estrés y la angustia desde el punto de vista de qué es lo que reporta la literatura en términos de qué es lo que estresa o qué es lo que genera mayor angustia o ansiedad a los familiares está bien descrito que son más o menos tres elementos el ambiente propio de los hospitales la condición del paciente y la posibilidad de comunicarte con el equipo de salud eso significa entonces que ambientes altamente tecnologizados condiciones inestables de salud y dificultades para establecer la comunicación con el equipo de salud van a exacerbar los síntomas de estrés de ansiedad de desesperación de angustia en los miembros de una familia y esas dificultades y esos síntomas de ansiedad pueden permanecer durante el tiempo y se han descrito que se presentan incluso un año después al que el paciente es dado de alta y además se producen quiebres familiares que pueden dañar permanentemente a los grupos familiares cuando las familias entonces se sienten tan estresados tan angustiados lo que ocurre el primer efecto que esto tiene es que la familia no se siente confiada no se siente confiada en cómo poder expresar sus dudas sus temores sus angustias sus preocupaciones y eso determina entonces un quiebre una falta de comunicación que es muy difícil de resolver entre la familia y el equipo de salud lamentablemente y no lamentablemente sino que más bien hoy la literatura también nos señala que las necesidades familiares deben ser abordadas porque resulta que en la medida en que las necesidades que tiene la familia estas dudas estas inquietudes son abordadas son consideradas entonces por el equipo de salud se reducen los síntomas de ansiedad de estrés y de angustia de los familiares y por lo tanto hay un mejor resultado no solo en la familia sino que incluso hay un mejor resultado clínico en los pacientes es decir la presencia de la familia el poder tener una buena comunicación entre el equipo de salud y la familia mejora los resultados clínicos incluso de los pacientes miren esta imagen es una imagen de una condición de gravedad un paciente en una condición grave conectado a un sinnúmero de máquinas y dispositivos como en una UCI cualquiera lo interesante y lo bonito de la imagen es que es un paciente rodeado por sus familiares que vemos al lado que le toman la mano que están en contacto físico con él por un equipo multiprofesional que está alrededor donde aparece también una enfermera que es importante es muy importante tener equipo de salud ¿cuál es el rol de este equipo de salud y cuál es el rol de estos profesionales de enfermería? poder lograr hacer lo que apunta esta charla ¿cierto? poder acompañar a esta familia en este proceso de hospitalización desde el punto de vista de lo que ocurre particularmente en la UCI se ha estudiado largamente que en el contexto de una hospitalización en una unidad de cuidados intensivos pero también resumiendo hacia las unidades de menor complejidad en general las familias tienen necesidades asociadas a la información a la seguridad al apoyo a la certidumía y a la comodidad como el equipo de salud como los profesionales que trabajan y los técnicos de un equipo de salud logran satisfacer necesidades relacionadas con este tipo ya lo decía Gabriel en su primera presentación históricamente y en los últimos años se han hecho esfuerzos gigantes en poder desarrollar lo que se denomina el cuidado centrado en la familia a través de la creación de hospitales amigo ampliando el horario de visita permitiendo la presencia de los familiares durante la ronda médica permitiendo que la familia participe del cuidado de los pacientes incluso como él decía en una unidad de cuidados intensivos teniendo presentes facilitadores de la comunicación diseñando distintos medios de comunicación folletos videos aplicaciones todas estas estrategias han permitido que con el transcurso del tiempo podamos ver imágenes como esta a pesar de tener un paciente gravemente enfermo la familia puede estar cerca puede hacer lo que hace esta imagen o lo que muestra esta imagen tocar para nosotros en Sudamérica en Chile particularmente es tan importante el que nos demos la mano el que nos abracemos cuando estamos enfermos el sentir que nuestra familia viene y nos da la mano es sinónimo de esperanza de que algo bueno va a pasar en la condición de gravedad en la que podemos visualizar o ver a nuestro familiar podría a través de este tacto ¿verdad? llevarse de mejor manera ¿qué pasa? en un contexto entonces de la pandemia por COVID-19 vemos que las recomendaciones apuntan precisamente a que no nos contactemos a que no nos toquemos a que más bien nos anglemos a que nos quedemos en la clase y que no podamos salir ¿verdad? a que usemos mascarillas y por lo tanto esta imagen tan bonita que veíamos hace un minuto atrás es reemplazada entonces por imágenes como esta nuestra familia ahora los familiares el paciente enfermo está aislado está en un box de tensión a través de una ventana y necesitamos comunicarnos con ellos a través de esta a través ahora de estos vídeos ¿verdad? qué difícil entonces qué difícil es poder hacer un cuidado centrado de las familias ¿qué hacemos? empezamos con todo lo que se ha trabajado en los últimos años con todas estas estrategias que se han implementado y que funcionaron y que hicieron poner al centro al centro del cuidado a la familia y a los pacientes la echamos en un tacho a basura ¿será que ya no funcionan? ¿será que ya no van a servirnos? por supuesto que no pero miren este es un mensaje de texto que me llegó a mí de una amiga que cuando recién comenzaron a estar los pacientes más graves en las unidades de cuidados intensivos lamentablemente ella tuvo un familiar grave y miren lo que ella me manda como mensaje muy angustiado un día me dice en el hospital no dan información solo dice en vía telefónica que está grave nada más por la situación no hay visitas que se entiende pero es muy angustiante el sistema no te explican nada eso es algo algo que percibe la familia es como la familia hoy día de los pacientes con COVID-19 se sienten alejados del familiar que está en una unidad básica de cuidados generales o que está en una unidad de cuidados intensivos por ejemplo ¿cuál es el desafío entonces? no echar no botar en un tacho de basura todas las estrategias que se implementaron antes y que funcionaron sino más bien es trabajar de forma organizada en implementar estrategias con el objetivo de poder disminuir el impacto que esta crisis va a tener para la familia ya lo visoraba en las presentaciones anteriores ¿cierto? el impacto que va a tener esta crisis para los pacientes para los equipos ¿cómo logramos nosotros entonces abordar el impacto y disminuir el impacto que puede tener para la familia? tomando los mejores ejemplos de las experiencias que hayan resultado Macarena le preguntaba en la primera charla ¿qué estrategias utilizar para comunicarse? hoy día ¿cierto? no tenemos evidencia no tenemos recomendaciones 1A 2B o evidencia que nos pueda decir esto es lo que tienen que hacer el desafío está en tomar las mejores experiencias que han sido desarrolladas en otros lugares ¿verdad? que han funcionado y traerlas a nivel local tenemos tiempo y yo me permito señalarles que en vez de pensar en las mismas estrategias probablemente lo que hay que hacer es transformar este diseño de estrategias que ponía al centro a la familia y al paciente y pensar que sin duda una primera necesidad que los familiares de los pacientes COVID-19 tienen hoy día es la necesidad de información pero también es importante avanzar hacia la entrega de hacerlo sentirse seguro hacerlo sentirse cercano ¿por qué? porque en la medida en que informamos en la medida en que esta familia que está al otro lado de una pantalla de teléfono o al otro lado de una pantalla de un iPad se siente más seguro o cercano lo estamos acompañando nosotros como enfermeras estamos cuidando entonces ¿qué recomendaciones dar? no hay recomendación solamente algunos listados de ideas y algunas recomendaciones que los organismos nacionales algunas sociedades científicas ¿verdad? ni de laborales que están disponibles en las páginas web de distintos lugares incluso en Chile lo primero más importante es tener un protocolo un protocolo de cómo se va a desarrollar esta comunicación a distancia con la familia porque la comunicación con la familia no debe ser desorganizada debe ser organizada debe haberse pensado debe haberse consensuado un protocolo que considere por ejemplo quién va a ser identificar una familia responsable en todas las familias definir un interlocutor de este equipo de salud definir un horario en el que se va a dar la información un horario y una frecuencia con la que se va a dar la información definir un medio de comunicación o uno o varios medios de comunicación y un aspecto no menor registrar la información entregada vamos a ver que este punto último es muy importante porque el registrar la información que se entrega diariamente o cada 12 horas a un familiar va a permitir darle continuidad a esa información muchas veces nos tocó en lo personal siendo enfermera clínica pero también luego enseñando a las estudiantes yo diría desde la academia muchas veces nos ha tocado ver que la información se entrega de acuerdo a quien está de turno entrega la información al staff que está de turno al médico al estilo que tiene para entregar la información y eso muchas veces no le da continuidad a la información que se está entregando tenemos que pensar entonces que cuando se piense en cuál va a ser el familiar responsable que escuche esta información tener presente cuáles son las características personales de esa familia responsable qué edad tiene es joven es un adulto medio es un adulto mayor cuál es su capacidad de comprender la información que le estamos entregando incluso uno podría pensar en cuál es su nivel educacional ¿verdad? ¿cuál es el lazo familiar que tiene con el paciente que yo estoy cuidando? ¿es el hijo? ¿es el papá? ¿la mamá? ¿el hermano? ¿qué rol juega en esta familia? ¿es un paciente de contacto directo que está viviendo su propio aislamiento y su cuarentena? ¿o es un familiar que es más bien lejano pero que hoy día es la persona más idónea dentro de este equipo dentro de este grupo familiar para poder escuchar la información? ¿hay alguna posibilidad de que este familiar en algún minuto venga hasta el hospital por ejemplo a visitar a este paciente? ¿es factible eso? y un punto no menor un aspecto no menor tiene que ver con qué capacidad de toma de decisión tiene este familiar con el que el equipo de salud está tomando ¿cuánto? ¿es un hijo mayor que el que toma la decisión? ¿es el responsable? ¿es el que vivió siempre con este papá que está hospitalizado? ¿es el hijo menor? ¿es el que paga? ¿quién es? esos aspectos son muy importantes que se tengan presentes al momento de informarse ¿cierto? al momento de comunicarse también va a ser importante tener presente quién va a ser el interlocutor y por lo tanto ¿por qué siempre pensar que tiene que ser el médico? porque habitualmente es el médico el que entrega la información cuando el familiar viene de visita a la unidad ¿verdad? pero podría ser otra persona ¿por qué no ser la enfermera que pasa más tiempo con el paciente? ¿por qué no ser a lo mejor otro personal especializado que esté disponible en la unidad para entregar la información? ¿va a ser el jefe de la unidad? ¿el jefe del turno? es decir esto debe estar considerado previamente definido previamente en un protocolo podría incluso ser otro profesional alguien que tenga habilidades psicosociales y a lo mejor ser un psicólogo de salud o en fin alguien que pudiese canalizar lo dejo para que lo consideren y lo piensen ahora bien ¿qué medio de comunicación utilizar? ya lo han mencionado ¿cierto? hoy día vemos en las noticias ¿verdad? pero también en las redes sociales cómo los medios de comunicación se han volcado y se han puesto a disposición para comunicar la clave en este slide es decir que el medio de comunicación que se utilice debe permitirme una sincronía en poder comunicar al familiar con el paciente al equipo de salud con el familiar es decir algo que me permita la interacción y los ejemplos son múltiples y variados tenemos muchas imágenes que podemos mirar en internet en las redes sociales se han utilizado las videoconferencias las llamadas telefónicas la mensajería de textos las grabaciones de audios ¿verdad? o de video incluso se han diseñado aplicaciones en el último tiempo y en los últimos días han aparecido información de empresas de tecnología que ha desarrollado aplicaciones específicas para poder unir para poder acercar a los familiares con sus pacientes y de alguna manera poder unir en los equipos de salud a mi bien pero más importante que el medio a través del cual se realiza la comunicación o se entregue la información es qué tipo de información se entrega y más importante que qué tipo de información se entrega es cómo se entrega la información ahí sabemos ¿verdad? que el paso número uno la recomendación número uno para entregar información en salud es que el lenguaje sea comprensible que se debbie utilizar los tecnicismos y esas palabras complejas con las que se habla en el área de la salud y que la gente habitualmente no comprende ¿verdad? esta información además debiera ser parece que se nos cayó la prevención de Noelia Noelia ahí sí sí, ahí sí te caíste por segundos pero ya te tenemos nuevamente al aire sí, gracias es decir entonces si quiere que características teníamos evitar los tecnicismos que sea actual que sea precisa que pueda responder las preguntas que la familia tiene que sea cercana y que entregue seguridad y estos últimos dos aspectos ¿cómo lograrlos? ¿cómo lograr que a través de la pantalla a través de una videoconferencia la familia que está en su casa con altos niveles de ansiedad altos niveles de estrés porque no vea su ser querido podemos nosotros transmitirles seguridad y cercanía qué difícil qué difícil es poder transmitir eso ¿verdad? desde el punto de vista de las habilidades psicosociales ¿verdad? uno debería echar mano y esa es la recomendación más o menos ¿verdad? al desarrollo y la aplicación de aquellas habilidades que se aprendieron y que aprendieron los profesionales de salud en su formación de pregrado en sus formaciones de posgrado la escucha activa el poder hacerle sentir al que está al otro lado de la pantalla que se le está escuchando que se le está entendiendo de alguna manera cómo se siente cómo está viviendo esta hospitalización desde su casa no pudiendo ver a su ser querido y siendo empático intentando ponerse en el lugar del otro hay que tener presente que el equipo de salud está viendo el paciente lo ve día y noche lo puede tocar aunque sea con los guantes ¿verdad? lo puede evaluar lo puede examinar el familiar no lo ve ya vemos lo importante que es para la familia ver a su paciente a sus miembros de la familia que están enfermos por lo tanto intentar ponerse en el lugar del otro algo que es probablemente el mayor desafío que situaciones como esta nos exigen y en la medida de lo posible la recomendación además es aplicar estrategias que reduzcan el distanciamiento es decir utilizar estos medios de comunicación para que los pacientes se puedan comunicar con la familia que la familia pueda ver al paciente que están en mejores condiciones en servicios más básicos y pueden comunicarse y hablar aún mejor utilizar las grabaciones los audios los videos hemos visto en la televisión algunas noticias de profesionales de la salud que le leen cartas a los pacientes COVID que están en mejores condiciones que le han dejado sus nietos sus hijos o que han enviado sus nietos y sus hijos eso va a permitir que el familiar se sienta más cercano al paciente y por lo tanto vamos a lograr bajar sus niveles de ansiedad en lo posible además tratar de generar encuentros si es posible que el familiar asista a un horario de visita determinado teniendo todas las recomendaciones y siguiendo todas las instrucciones de prevención de infecciones manteniendo las medidas de prevención de contagio determinando en un protocolo por ejemplo de visita el horario la frecuencia la duración las vías de circulación que va a tener esta familia tengo la impresión de que estamos nuevamente con un problema técnico con Noelia de hecho se cortó mientras esperamos ahí llegó nuevamente Noelia ¿Qué es lo más adecuado? Entonces en la medida que los equipos de salud se hacen cargo de poder hacer la información de seguridad de cercanía va a ser posible acompañar y cuidar a la familia ese es el gran desafío que hoy día se le impone a los equipos de salud respecto de la familia Solo para terminar entonces la pandemia por COVID no solo ha provocado ya lamentablemente muchas muertes de muchas personas en el mundo sino que también va a destruir muchas familias Por lo tanto son los profesionales de la salud los encargados de ser sensibles a los diferentes efectos y el distinto significado que una enfermedad como esta puede tener para los distintos miembros de un equipo de salud para los miembros de un grupo familiar En el en el año 2020 es el año de la enfermería Yo les quiero dejar este slide que me parece muy lindo que dice que es alguien muy importante para nosotros los enfermeros en el mundo su legado se mantiene vivo dice acá mientras el mundo se debate o lucha contra la pandemia del coronavirus Así que muchas gracias por la invitación y bueno espero que todos podamos aportar desde el lugar donde estemos a poder acompañar de mejor forma a los familiares de los pacientes COVID-19 Muchas gracias Humberto Perfecto Muchas gracias Noelia Tuvimos un pequeño problema en la señal pero logramos recuperarla rápida muy rápidamente Muchas gracias por tu presentación por haber estado en todo el tiempo y nos llegan algunas preguntas La primera la encabeza Pablo Aguilar que la vamos a combinar con otra pregunta que es más o menos del mismo de la misma naturaleza Dice ¿Qué opina del trabajo psicológico en el cuidado de salud mental en pacientes y familiares que se combina con otro día que nos preguntan nos dicen ¿Se deberán entrenar en todos o es necesario que haya un psicólogo en cada lugar? ¿Hasta qué punto podemos entrenar al personal de la salud hasta qué punto necesitamos la presencia de alguien especializado? Noelia te escuchamos Lo que pasa es que en general las recomendaciones internacionales apuntan a que en los contextos de lugares de hospitalización de pacientes más graves el equipo de salud desarrolle ciertas habilidades de comunicación que se les entrene en estas habilidades no basta la formación que tenemos desde los niveles de pregrado y por lo tanto es importante que los equipos de salud cuenten con profesionales que estén preparados pero que el resto del equipo se pueda preparar en habilidades de comunicación o en estrategias de apoyo a personas que están viviendo situaciones de mayor estrés Perfecto Muy bien Otra pregunta que nos la hace llegar Cecil Kustenberg espero haber pronunciado bien el apellido ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué recomendación tiene para acompañar a la familia de los pacientes que necesitan sedación prolongada? Estamos hablando de una o dos semanas considerando que no siempre hay tiempo para prepararla ¿Tiene alguna recomendación? Las recomendaciones generales en términos de familia particularmente los pacientes críticos tienen no satisfacer las necesidades y fíjate que las principales necesidades de los familiares de los pacientes en las UCI tienen que ver con las necesidades de apoyo con las necesidades de proximidad en la medida en la que la familia se sienta cercana pueda visitar a sus familiares eso les va a permitir bajar su nivel de necesidad dado que hoy día la situación de pandemia no permite este acompañamiento tan cercano cualquier estrategia que ustedes piensen que podría disminuir esta brecha este distanciamiento es bienvenida y en eso a lo mejor más bien decir que lo que se debe hacer es preguntarle a la familia preguntarle volver a ellos ¿Cómo se sentiría usted más cercano? ¿Cómo se sentiría usted más próximo a su familiar? y pensar de qué manera entonces ustedes como equipo de salud pueden responder esa necesidad de alguna manera hacer un trabajo colaborativo no establecer a priori cómo el equipo de salud lo va a hacer Perfecto muchas gracias Noelia otra pregunta que nos hacen llegar ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver el problema el conflicto? Cuando el tutor legal del paciente no es el interlocutor por parte de la familia o no es la persona con la que hemos estado compartiendo no es la persona con la que el equipo de salud ha estado compartiendo y tenemos que hacer una notificación legal de repente Es un tema frecuente es un tema frecuente y probablemente hoy día se está transformando en una problemática mayor en general ¿Qué es lo que se debe? ¿Cuáles son las recomendaciones? O en condiciones normales digamos ¿Qué es lo que debe ocurrir? La comunicación aquí es la clave la comunicación entre el equipo médico el equipo de salud de una unidad y la familia y este cuidado responsable En algunos centros hay algunas indicaciones legales hay algunas políticas que se deben seguir por ejemplo es perentorio que sea el mismo el representante que se comunique que establece la interacción con el equipo de salud el que por ejemplo aparece como representante del equipo de los miembros de la familia Cuando eso no ocurre yo entiendo lo complejo probablemente lo que hay que hacer es poder resolverlo de alguna forma tal en que miembros del equipo de la familia puedan en el fondo llegar a un acuerdo y poder escoger entre ellos la mejor forma o el mejor miembro que va a representarlo en la interacción con el equipo de salud Perfecto Muy bien Muchas gracias Noelia Muy clara la presentación agradecemos mucho su tiempo su participación en esta jornada Queremos liberarla y dar la bienvenida a Verónica Rojas que entiendo no es familiar de Noelia aunque comparten el apellido Verónica nos estás escuchando Verónica Ahí sí Sí, es que me tenían que dar el audio ustedes Perfecto ¿Nos escuchan bien? Los escucho súper bien muy claro Bien, maravilloso Entonces puedes iniciar compartir tu pantalla mientras yo presento a Verónica La siguiente presentación la va a realizar Verónica Rojas Ella también es enfermera de investigación del hospital clínico de la Universidad de Chile y es miembro integrante del proyecto UCI humanizando los cuidados intensivos La presentación que nos va a traer Verónica tal como está en pantalla dice Cuidado de fin de vida en pacientes de COVID-19 Y antes de seguir adelante perdón Verónica que te quite algunos segundos solamente nos piden hacer llegar saludos a quienes nos están acompañando se sumó Argentina tenemos conectados de Argentina de Bolivia de Perú de Ecuador y en lo que respecta a Chile tenemos equipos que nos están escuchando desde Temuco Concepción Los Ángeles Antofagasta e Iquique al menos conectados son los que nos han reportado Bien sin demorar más tiempo entonces dejo con ustedes a Verónica Rojas enfermera de investigación del hospital clínico de la Universidad Católica con la presentación Cuidado del fin de vida en pacientes COVID-19 Verónica Hola buenas tardes muchas gracias a la comisión que organizó esta actividad y bueno llevo un rato trabajando y tengo el privilegio de poder trabajar y cruzarnos en algunos tópicos con Noelia bueno con Gabriel en el proyecto de humanización y también con Macarena Amtauer que es parte de la organización del grupo de hoy día y si bien la presentación se titula Cuidados de fin de vida en pacientes COVID voy a ir un poquito hacia atrás en el fondo para poder dar un contexto real de por qué tenemos que hablar de fin de vida en estos momentos aunque puede parecer un poco obvio quisiera compartir con ustedes el extracto de un poema escrito por Enrique Lin durante su periodo de fin de vida precisamente a raíz de un cáncer y se llama Pido a la medicina la muerte debe venir en una atmósfera de relatividad como una burguesa que visita por primera y última vez a cultivar la amistad sin interrupciones con un casual admirador que lo ha hecho todo para aceptarla la verdad es que eso me hace pensar cuando usa estas palabras un poco cierto que se escapan más bien de lo que nosotros utilizamos normalmente cuando hablamos de la muerte o el proceso de fin de vida en los ambientes de hospitales me gusta pensar que efectivamente tiene que ver con algo que es parte de nuestra vida que es relativo pero que está instalado y que de alguna manera independiente que pasamos mucho tiempo negándolo está aquí y forma parte de nuestro quehacer también desde esta perspectiva entonces ya sabemos que llevamos desde que se declaró el estado cierto de pandemia a nivel mundial por la OMS se han hecho algunas mediciones reiteradas llevamos la quinta semana que desde Ipsos se hacen unas mediciones en la población y en la última medición que salió el 20 de abril ellos incorporaron algunas preguntas que no habían sido incorporadas previamente y estas precisamente están vinculadas a los efectos emocionales y nuevos temas a los que nos enfrentamos producto del confinamiento y cuáles fueron precisamente este nuevo tema era la muerte se preguntó específicamente si la gente había pensado en la posibilidad de que se muriera un cercano un amigo un familiar y la gente pensaba cerca de un 80% de que sí que alguien de su entorno podía morir o también que pudiera morir uno mismo aunque eso iba disminuyendo ¿cierto? versus el 78% con el 52% y efectivamente también un 61% dice que tenía mayor preocupación por el tema de la muerte desde que se inició la pandemia de coronavirus a raíz de la información que estamos recibiendo primero de lo que estaba ocurriendo ¿cierto? en China en Italia en España y luego por lo que ha ido ocurriendo en nuestro país entonces el tema aparece a raíz del confinamiento a partir de las semanas que han ido transcurriendo y se instala dentro de esta población y es interesante ir al desmembro un poquito los datos que entrega esta encuesta por ejemplo que el género masculino dice que no ha pensado menos perdón ha pensado menos ¿cierto? en la muerte producto del coronavirus o sea me parece que no es una preocupación versus otra pero también es interesante que a raíz que pareciera lógico pero ni tan lógico de alguna forma es que a mayor edad también la gente va pensando más en la posibilidad de su propia muerte por coronavirus y eso también tiene que ver con la comunicación que hemos recibido primero cuando se instaló casi la temática de muerte en torno a COVID-19 exclusivamente a la población adulto mayor o con comorbididad entonces inmediatamente la gente pensó que si bien son grupos de riesgo como que fueron pocos solamente exclusivos de ellos cuando no es así y por otro lado por ejemplo nos damos cuenta que en las regiones también está mucho más presente en la temática y probablemente tiene que ver aquí si lo mejor uno quisiera tratar de explicarlo al poco acceso porque se dan cuenta que efectivamente lo que primero colapsó a nivel de país han sido precisamente las regiones y un abrazo a Temuco que también está aquí escuchando de donde soy yo porque efectivamente hay menos disponibilidad de cama menos disponibilidad de camas críticas y de ventiladores mecánicos aunque todos sabemos que esto no se trata solo del ventilador mecánico sino que el equipo que está trabajando ahí también entonces evidentemente lo que ha ido pasando en las últimas semanas es que el tema lentamente se ha ido instalando de manera inconsciente hasta hacerse patente hoy en día y esto como yo ya había anunciado tiene que ver porque además como estamos en un contexto cierto de globalización estamos sumamente conectados recibimos la información en tiempo real nosotros fuimos descubriendo antes de que siquiera tuviéramos casos de lo que estaba pasando en Italia o en España donde efectivamente los noticieros los diarios establecían y contaban lo dramático que significaba el fallecimiento y el proceso cierto de fin de vida o de cuando fuera el funeral de quien tenía un diagnóstico positivo positivo y se empezó entonces a visibilizar la problemática y es que la gente estaba falleciendo en silencio y solo y a raíz de eso también yo diría que fue algo que conmocionó nuestras redes a nivel nacional es cuando se difunde este proyecto en Italia que se llama el derecho de decir adiós que surge efectivamente de un grupo político en Italia para poder asegurar la despedida de los pacientes y de las personas que estaban en su proceso final de vida a raíz precisamente de esta cuarentena que muchos tenían de característica obligatoria porque si bien había alguien en la familia positivo significaba probablemente que alguno del entorno también pudiera ser positivo y tenía que entonces guardar su cuarentena lo que ocurre con toda esta explosión mediática de la información es que finalmente la pandemia lo que termina demostrando es el gran temor probablemente más que el temor a la muerte el temor a morir en soledad y eso quedó y eso en el fondo queda descubierto y nos confronta para en términos de nuestra propia muerte como en la muerte de nuestros seres queridos y cuando en Chile ocurre este primer fallecimiento aparece entonces también en relación a este proceso de fin de vida que la persona no fue ingresada a la unidad de cuidado intensivo y recibió manejo compasivo entonces la población a su vez sigue y quiere entender qué es lo que significa esto porque probablemente esto ha sido a raíz de la pandemia cuando ha venido entonces toda esta vorágine y sed de la población de la sociedad civil de entender lo que siempre había estado oculto o permanecía dentro de las paredes de los hospitales entonces aquí claramente y rápidamente se da una definición del manejo compasivo para que la gente entendiera que incluía las decisiones anticipadas que eso bajo ese concepto entonces se regulaba y se veía cuál iba a ser dependiendo de la edad del pronóstico de las comorbilidades cierto del estado de fragilidad muchas veces también de las personas de funcionalidad hasta dónde se iba a seguir avanzando en estas medidas y esto fue muy importante y lo traigo a población porque también va dando claridad hacia dónde nosotros vamos a ir avanzando precisamente en nuestro proceso de cuidado de fin de vida y después yo lo muestro un poquito más adelante a raíz de la unión de tres sociedades científicas la sociedad china de medicina intensiva paliativo urgencia y geriatría perdón cuatro definen también que este cuidado este manejo compasivo no es exclusivo del equipo de salud también puede ser brindado y otorgado por las familias entonces cuando en Chile ocurre este primer fallecimiento de nuevo otra vez viene una ola de información respecto a los protocolos de los velorios de los funerales cuáles fueron las decisiones que tomaron entonces las funerarias para poder dar cumplir con este rito y así entonces se conoce que había un máximo de personas que se permitía que no se permitía en una incertidumbre y que también muchas veces en realidad eran procesos que se realizaban en absoluta soledad porque ya habíamos comentado lo que pasaba en las familias que estaban en su cuarentena obligatoria ahora el 18 de marzo en nuestro país se declara el estado de excepción constitucional de catástrofe y lo que esto significa tiene hasta para 90 días y que todavía nos encontramos en este estado de catástrofe es que efectivamente muchos de nuestros derechos o de nuestras leyes pueden estar detenidas sujeto a este estado de catástrofe en el cual nos enfrentamos y una de las primeras medidas y eso todos los que han presentado antes lo han señalado es que los hospitales decidieron suspender la visita a los usuarios hospitalizados y también el acompañamiento religioso es decir el ingreso al hospital quedó absolutamente reservado para aquellos que iban a dar atención directa desde la perspectiva clínica asistencial solamente y se prohibió la visita no obstante estar y yo quiero en esto para ponerlo en la perspectiva del derecho y de que las personas somos sujetos de derecho es que si bien existe y el estado de catástrofe permite perdón permite cierto alguna restricción de libertades que básicamente tienen que ver con las libertades de reunión cierto existe una ley en Chile que es la 20.584 más conocida como la ley de deber y derecho paciente donde se establece que tenemos el derecho de vivir con dignidad hasta el momento de la muerte en el contexto de fin de vida donde se va a garantizar el cuidado aperitivo ojo que el cuidado aperitivo está garantizado por ley pero en el contexto oncológico donde se va a garantizar la compañía cierto y también la asistencia espiritual entonces es cierto que estamos en un estado de catástrofe pero por otro lado los equipos de salud tenemos que ser garantes de cumplimiento de esta ley o por lo menos tratar de hacer todo lo posible para que esta ley pueda ser cumplida a lo mejor no de la manera tradicional pero sí de una manera creativa en relación a lo que estamos viviendo hoy día y es con que el proceso de morirse es un proceso y como ya lo digo por ley que establece que va a ser en dignidad yo soy del mundo del intensivo hablo obviamente desde el intensivo y desde el intensivo ya hace un par de años aparece una publicación de lo que es morir donde en el fondo se reconoce el valor intrínseco incondicional del ser humano pero también se pone en valor algunas cualidades externas como es que la persona puede ejercer autonomía confortable físicamente logre cierto tener encontrar el significado y el sentido de este proceso o de su propia vida y para esto entonces promueve lo que se denomina el ABC para preservar la dignidad y esto es por esta preservación de la dignidad por parte del equipo tratante entonces por eso es importante que el equipo tenga claridad de cuál es su actitud cuál es su propio comportamiento ejercer compasión y también dialogar no quiero profundizar más porque probablemente me voy a alargar mucho pero lo importante entonces es que cuando nosotros vamos a hablar y esto nace desde el intensivo pero evidentemente puede ser llevado a cualquier unidad es que cuando queremos asegurar que una persona fallezca o muera con dignidad en su lugar de hospitalización vamos a centrarnos en los valores que son fundamentales para esta persona para luego ir avanzando hacia la manera en cómo nos vamos a comunicar con el equipo con él y con su familia cómo vamos a incluir estos valores y este proceso de comunicación para la toma de decisión toma de decisión que requiere de información clara como ya lo había mencionado Noelia y que también incorpore aspectos del pronóstico donde el equipo clínico se sienta en libertad de poder hacer algunas recomendaciones pero lo más importante es que todo esto como ustedes por eso la imagen que seleccioné para esto está enmarcado dentro de lo que significa el cuidado integral es decir desde la perspectiva completamente integral del ser humano no solo desde la perspectiva física sino que también una perspectiva del ambiente psicológica social y como ya se ha preguntado desde el inicio también desde la perspectiva espiritual y es por eso entonces que es fundamental y a raíz de esto se empiezan a generar muchas revisiones también para saber o para tratar de tener el mismo lenguaje a qué nos vamos a referir cuando hablamos de fin de vida a qué nos vamos a referir cuando estamos hablando de la muerte activa y en esto es importante entonces entender que cuando nos posicionamos sobre el concepto de cuidado o de fin de vida es porque hemos llegado a un punto donde la enfermedad no va a estar más desde la perspectiva curativa ¿cierto? vamos a seguir porque siempre hemos estado en la perspectiva del cuidado vamos a potenciar eso pero evidentemente también ahora nos encontramos en una escalada de tiempo donde vamos a ir hacia la muerte finalmente y desde esta perspectiva entonces los esfuerzos como bien se han señalado desde el principio de las presentaciones del día de hoy han sido en tratar de ayudar y proveer de recursos para los equipos tratantes y es así como entonces por ejemplo desde la sociedad tiene una medicina intensiva surge una recomendación para los cuidados de fin de vida y si ustedes se dan cuenta en el círculo que está ahí aparece estas recomendaciones están basadas en aspectos de comunicación en aspectos de cuidados físicos psicosociales familia y también espiritual y en el fondo aquí de manera pueden ir a buscar el documento en comunicación cuando nos vamos a enfrentar y nos enfrentamos a los cuidados de fin de vida es importante pero ahora después voy a la segunda diapositiva y muestro esto cómo debemos generar espacios para realizar entrevistas tener un espacio resguardado para eso y acercarnos con una estrategia específica y no de acuerdo a lo que a mí se me ocurre que debo conversar cuáles van a ser los aspectos físicos que vamos a evaluar y vamos a manejar el dolor la disnea los estertores delirium insomnio después cómo nos vamos a hacer cargo de los aspectos psicosociales el sufrimiento que está experimentando esta persona la familia pero también cómo le permitimos dar cierre a su biografía por otro lado los aspectos espirituales entonces cómo acercamos los ritos que son importantes para ello para efectivamente generar su despedida y también cómo provemos de la asistencia religiosa en el caso que así lo requieran y por otro lado yo aquí no me voy a extender en la familia y la evaluación de sus necesidades porque esto ya lo habló en extenso no ella pero aquí también en estas mismas recomendaciones de manera transversal lo que se prioriza es que se puede hacer la integración precoz de los cuidados paliativos bajo el modelo que el equipo establezca ya sea de interconsultor o si va a ser un cuidado paliativo integrado ¿cierto? pero también es importante que en esto y estamos basados y centrados ¿cierto? también en los cuidados de enfermería cuidados de aseo y confort que son el desde y que jamás se deben dejar de hacer porque un paciente se encuentre en un proceso de fin de vida ¿ya? lo que podremos será adecuar los horarios las frecuencias pero jamás vamos a dejar de realizar este tipo de cuidados junto con esto también evaluar lo que ya acabamos de mencionar y hacer el manejo y el tratamiento de los síntomas ¿pero qué es lo que ocurrió con la aparición de COVID-19? ocurrió lo que vemos acá los hospitales en el mundo han duplicado o han triplicado su capacidad de cama crítica y eso ha significado en el fondo no tener espacios físicos destinados para lo que se había estado peleando por mucho tiempo box individual ¿cierto? y lo que finalmente ocurre es que hay una sala donde una cama al lado de la otra tiene un ventilador mecánico y si ustedes se dan cuenta aquí pareciera que toda la individualización lo singular queda a un lado para ver solo la miomatología paciente que pueden ser distintos en algunos aspectos físicos pero si uno se da cuenta pareciera que ahí no hay espacio para lo individual y tampoco tampoco en los equipos porque uno no es capaz de diferenciar quién es la persona que está entregando el cuidado entonces en el fondo la pandemia lo que hizo fue romper con lo que se había estado ganando en términos de mejorar los ambientes y también de la cercanía de los equipos tratantes con los pacientes y lo que ocurrió también a raíz de la pandemia es que en este proceso bueno y no solo en el proceso fin de vida sino que desde el ingreso al hospital las familias quedaron fuera al otro lado cierto aquí aparece al otro lado de una ventana pero en realidad quedaron al otro lado de la puerta del ingreso al hospital entonces lo que ocurre con esto es que finalmente yo partí diciendo cierto que en comunicación cuáles deberían ser algunos puntos importantes que hoy día ya no existen no existe el espacio físico para no hay un espacio físico para poder hacer entrevistas el reporte se tiene que hacer de manera telefónica algunas veces se han optimizado la entrega de informes por correo electrónico y también se ha estimulado la conexión remota en aspectos físicos en realidad se han tenido que organizar para poder hacer el manejo de síntomas se han tenido que organizar los cuidados y entonces hoy día sabemos que como una estrategia para minimizar el riesgo también y para hacer uso racional de los VIP los cuidados suelen estar organizados en menor frecuencia es decir si antes uno ingresaba cada vez que fuera necesario ahora sigue uno ingresando a la habitación cada vez que es necesario pero si puede regularizar se regulariza espaciando el número de horas y con ello también bueno siempre el manejo de síntomas también es importante y en aspectos psicosociales en el proceso de final de vida lo que ha ocurrido es que como se prohíbe el ingreso de la familia los equipos han tenido que ofrecerse y comprometer su presencia durante el proceso del fallecimiento activo de su familia y por otro lado los ritos han quedado en un segundo plano mientras la gente está tratando de reinventar su propio rito o de generar su propio rito como y también la manera de ofrecer asistencia religiosa virtual dentro de lo que se puede interesante también aquí incorporar que en aspectos generales en fin de vida y familia existe la ordenanza número 808 emitida por el Ministerio de Salud donde no se prohíbe directamente el ingreso de las familias lo que se invita es que en el fondo lo que se promueve es que hay una disminución del ingreso de personas que quede relegado en realidad solo a un representante con ciertas características para que esta persona en el fondo no vaya a tener alguna condición de riesgo que finalmente termine siendo más riesgo versus el beneficio y en este lado entonces por este lado es el escenario lo que ocurre en términos de un paciente por el proceso de fin de vida con un diagnóstico COVID-19 y entonces lo que se invita es que se generen protocolos locales y no que sea o al gusto del consumidor o dependiente de la persona que está en ese día en el turno sino que efectivamente se elaboren protocolos locales donde de nuevo estén sentados bases de cuidados paliativos y de los cuidados de enfermería ahora voy a volver un poco atrás ¿por qué se menciona la ordenanza ministerial? porque en realidad conforme han ido pasando la semana los que antes decían que no ahora van diciendo que sí los que decían que entren dos tres ahora que entren uno pero en el fondo han habido claras declaraciones o sea fuertes declaraciones desde grupos por ejemplo Francia de Inglaterra ¿cierto? en la CEPAL también que es una sociedad súper fuerte en términos de cuidados paliativos en el mundo español y declaraciones donde dice no deberíamos permitir que ninguna persona muera sola y que eso se tome como el piso sobre el cual se empieza a construir protocolos por otro lado aquí también que si frente en Inglaterra sí la muerte es inminente una persona debiera tener con los elementos de protección personal ¿cierto? la vigilancia en ingreso cuando se retire y todo para estar acompañando y lo mismo que dice se debería con equipos de protección personal permitir la presencia de un familiar es decir hoy día a semana ya meses casi dos meses ¿cierto? de lo que ha ido viniendo lo que hemos ido recibiendo desde Europa los países son empáticos en decir que no podemos seguir teniendo esta dinámica de que la gente fallezca en completa soledad pero siempre vamos a tener en estas situaciones la eventualidad de que no podamos ingresar que no podamos ingresar porque la familia era reducida la familia vivían todos juntos entonces están con cuarentena obligatoria y ¿qué podemos hacer entonces cuando no se puede ingresar? hacer uso de la tecnología para evidentemente lograr el proceso de despedida y hacer uso de rituales que probablemente simbólicos o que tienen sentido también para las familias porque finalmente lo que va a ocurrir es que van a tener que ir a cerrar este proceso cuando ya todo efectivamente haya finalizado y van a tener que ir los familiares al cementerio si en este caso ocurre así importante entonces desde esta perspectiva que el equipo de salud frente a los cuidados final de vida debe comprometer el cuidado ya hemos pasado la etapa curativa o terapéutica en el fondo y nos enfrentamos y nos paramos sobre el objetivo del cuidado y también la promesa del no abandono y decir que no vamos a abandonar y cumplir con nuestra promesa porque eso va a permitir también a la familia entender y llevar de alguna manera este proceso sabiendo que su familia está haciendo cuidado y cuidado de manera específica lo vamos a cuidar en términos del manejo del dolor lo vamos a cuidar para que duerma tranquilo lo vamos a cuidar para que tolere bien los cambios de posición y que nosotros en el fondo vamos a estar ahí si nadie de su familia puede estar nosotros vamos a estar ahí al lado si está en el proceso activo en el fallecimiento aquí solamente invitar existe en español está publicado que es más fácil para que nosotros podamos leer cómo podemos manejar la recomendación farmacológica para el manejo de síntomas de sedación paliativa emitida por el CESPAL lo que hizo la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos con otras sociedades aquí en nuestro país también de manera muy fácil en el algoritmo para tratar de ser una forma de consulta rápida para los equipos tratantes pero en realidad esto que nosotros estamos hablando hoy día desde el proyecto UCI también lo habíamos estado hablando el 15 de abril hace 15 días atrás cómo vamos a hablar de la muerte en aislamiento en términos de COVID y si ustedes se dan cuenta 3.664 visualizaciones ¿qué es lo que ocurre? la gente quiere hablar necesita hablar necesita aprender y necesita encontrar un espacio donde poder recibir algún tipo de instrucción y aquí gente reconocida en el mundo de los cuidados paliativos de la escucha activa finalmente comparten la experiencia de lo aprendido durante este proceso allá y nos dan un contexto general o sea la pandemia no nos dio tiempo de respuesta o por lo menos a Europa no nos dio tiempo de respuesta probablemente nosotros en Chile o en América del Sur nos ha permitido un poquito más pero de pronto este poquito más tampoco ha sido suficiente ha inundado de miedo a los equipos y a las personas a la sociedad completa este proceso está lleno de incertidumbre y tenemos a diferencia de otras veces donde la gente quiere fallecer sola y pide quedar sola aquí la gente ha tenido una soledad impuesta y asociado a eso sentimientos subyacentes producto del confinamiento la familia entonces tiene desconfianza con el equipo porque no lo conoce solo ha escuchado de vos quién es la persona que está trabajando con él hay una falta de acompañamiento terapéutico porque efectivamente nos da para eso hay un sufrimiento permanente y también es súper importante tener en consideración que puede ser altamente probable que desarrollen duelo patológico producto de una culpa una culpa doble una culpa por no haber estado y otra culpa porque también hay temor respecto a si a lo mejor yo fui la persona que lo contagié y por otro lado el equipo que todo este tiempo he estado hablando de la familia y de los pacientes pero también el equipo en el fondo se ve enfrentado de golpe a tener que transmitir noticias difíciles y generar toma de decisiones de manera telefónica así que ya antes era complicado hacerlo de manera esencial y poco se hacía probablemente esto es aún más agresivo para los equipos deben asumir un acompañamiento para que pocas personas también han sido entrenadas al mismo tiempo también experimentan la culpa por haber suspendido las visitas han tenido que aprender a comunicarse de manera no verbal porque efectivamente ya también se había hablado la presencia de los EPP ha limitado la manera en cómo nos comunicamos y hay que sortear una suerte de barreras físicas la antipar o la mascarilla el traje si se aplica cierto o la mascarilla que esté disponible cuando vaya a ser un procedimiento aquí con qué quiero tomar casi ya para finalizar cuando Gabriel partió la primera presentación y habló de estas líneas estratégicas mostró cierto este círculo una de las líneas estratégicas era el cuidado final de vida y lo que nos hemos dado cuenta finalmente es que la pandemia lo que hizo fue mostrar las deficiencias que teníamos en relación a cómo protocolizamos los cuidados cómo manejamos y control de síntomas cómo acompañamos en este proceso cómo nos hacemos cargo de las necesidades emocionales espirituales cierto y cómo el equipo de manera interprofesional se involucra en esto ahora bien ya para finalizar yo diría que este proceso nos deja reflexivo y pensando sobre cuáles podrían ser nuestras intervenciones ahora a lo mejor en la urgencia en algunos aspectos y también pensar en el largo plazo por ejemplo en las conversaciones que vamos a tener si bien no existe el documento de voluntad anticipada eso no es un impedimento para que podamos conversar inicialmente nosotros que somos parte de los equipos de salud con nuestras familias sobre qué es lo que es importante para mí y qué me gustaría que tomara decisiones en el caso que yo no la pueda tomar pero también desde la sociedad civil y por eso por ejemplo ha tenido un crecimiento hasta la última semana los cafés de la muerte en término virtual por otro lado otra intervención es directamente de los hospitales en los servicios de urgencia cuando se tienen que tomar decisiones hacia cuánto se va a avanzar en los tratamientos si se va a ir a UCI o en sala por otro lado hay algunos pacientes entonces que a lo mejor van a ir a hacer su cuarentena y van a vivir sus procesos de fin de vida en la casa y qué es lo que va a significar eso también después la creación de protocolos locales que permitan no solo la comunicación sino que también la despedida entre los familiares por otro lado entonces los ritos que muchas veces han tenido que ser vividos de manera solitaria o no vividos francamente por la familia pero sin olvidar y yo por eso lo dejo al último por esta última ola probablemente que es lo que vamos a ver con los equipos de salud cuando esto haya pasado que ya también nos había hablado un poquito en la segunda presentación respecto a lo que ha significado para los equipos sobrellevar esto porque como decían no es que las unidades de cuidado intensivo o la gente que trabajaba ahí no veía la muerte solo que ahora la dio sin haber logrado contribuir también una historia con las personas que estaban ahí muchas gracias perfecto muchas gracias Verónica muy clara la presentación y nos han llegado algunas preguntas bueno algunas de ellas tú ya las tocaste pero igual las comparto en caso que quieras comentar algo adicional Paola Amaro Moya nos está preguntando si están permitiendo la entrada en sus servicios de algún representante de algún tipo de apoyo espiritual o algo similar digamos la verdad es que no lo que se está haciendo de asistencia espiritual remota perfecto bien siguiente pregunta nos la hace llegar Anita Verdugo ¿existe alguna herramienta conoces alguna herramienta que pueda ayudar a medir a investigar sobre la experiencia en la comunicación que vivió la familia junto con el equipo de salud como para hacer investigación alguna herramienta? o sea hay herramientas para evaluar la calidad de la información y eso podría ser una de las cosas que se pueden explorar con la familia sobre en el fondo de qué manera se entregó la información ahí habría que buscar más específico pero si hay instrumentos que permiten medir la calidad de la información o la satisfacción también de la información entregada perfecto perfecto muy bien y la última pregunta nos la hace llegar Francisco Morales Verónica en el supuesto no tan probable de que la muerte sea un proceso traumático desde la perspectiva de la salud mental ¿crees que se debería se podría actuar en términos de red y conectar a la familia con dispositivos especializados en salud mental? vale decir requerir el apoyo de dispositivos especializados de salud mental para brindar apoyo a la familia sí o sea lo que entiendo por la pregunta en el fondo es hacer la atención integrada muchas veces de los hospitales públicos con la atención primaria me da la impresión que a eso se está refiriendo que no se logre hacer la integración claro es en un mundo ideal que todavía ocurre bien poco la integración del nivel terciario con el nivel primario exacto o quizás si existen algunos otros sistemas de apoyo psicológico complementarios digamos en el servicio de salud o en el hospital o privado o donde sea sí o el privado que también han surgido algunas iniciativas de voluntarios de gente que trabaja en salud mental para apoyar y ayudar en estos procesos perfecto muy bien muchas gracias Verónica agradecemos tu participación agradecemos el tiempo que hay destinado para estar con nosotros y para responder también nuestras preguntas te liberamos entonces e invitamos al próximo ponente perdón la próxima ponente me refiero a Bernadita Ureta a ver si me ayuda ahí está ahí la estamos viendo Bernadita ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿nos escuchas? sí ¿me escuchan? te escuchamos perfectamente si gustas puedes comenzar a compartir tu pantalla tu presentación mientras yo aún está la pantalla de la Vero creo que tiene que dejar de compartir para yo poder compartir ahí está gracias perfecto ahí el equipo nos está ayudando perfecto muy bien mientras Bernadita se prepara yo les presento quién es ella Bernadita Ureta es gerente de misión y responsabilidad social empresarial RSE de la red salud UC Cristus y ella nos va a presentar el tema desafíos de la asistencia espiritual en tiempos de pandemia modelo de asistencia de la red salud UC Cristus que es justamente un tema que en el cual no quise ahondar más sabíamos que venía tu presentación porque muchas de las preguntas que han llegado a los últimos dos ponentes han sido justamente de esto del manejo de la fe y la asistencia espiritual ¿estamos listos Bernadita? super muchas gracias Humberto gracias por la invitación también para poder compartir con todos este gran desafío que es efectivamente mantener el cuidado y acompañamiento espiritual en una situación tan crítica como la actual me gustaría iniciar la presentación haciendo un pequeño enmarque y ahí me apoyé de una frase de Víctor Frank donde dice que la dimensión espiritual es la parte más interna del ser humano es la parte específicamente humana esencial la que lo diferencia al ser humano de los otros seres vivos y quise subrayar específicamente humana porque precisamente en una jornada de humanización rescatar o volver a poner sobre la mesa ¿verdad? el que nos hace más humanos es también esta dimensión espiritual no es solo nuestro ser físico nuestro ser psicológico sino esta dimensión espiritual que hace referencia a la experiencia interior que tenemos todos yo creo yo creo que en las situaciones de crisis es cuando sale más a flor de piel esta experiencia interior que nos permite dotar de sentido aquello que estamos viviendo o que al menos nos plantea el sentido de aquello que nos está ocurriendo ¿no? ¿por qué esta crisis? ¿qué nos quiere enseñar? ¿qué le pasó al mundo? ¿cuántas preguntas? ¿cuántas conversaciones han surgido? y eso no viene necesariamente solo del pensamiento sino que es esta dimensión espiritual que tenemos todos que no hace relación directa con una religión sino con algo que es propio del ser humano es también esta hace referencia que contamos con un sistema de valores y no solo que contamos con estos valores sino con el compromiso que cada uno de nosotros intenta en su día a día de vivirlos ¿verdad? y es por eso que también las culturas son tan diversas porque hay algunas culturas que tienen ciertos valores por encima de otros y eso es lo que nos va también enriqueciendo como seres humanos y eso se ancla en esta dimensión espiritual es en centrarse algo que va más allá de uno mismo este trascender va desde pensémoslo los propios hijos como trascienden las personas quedando por decirlo de alguna manera una partecita de cada uno de nosotros en los hijos en aportes que se pueden hacer en la investigación en la ciencia la misma medicina quienes trabajan directamente están constantemente trascendiendo a través del cuidado de sus pacientes y por supuesto que la dimensión espiritual sí incluye pero es una partecita de la dimensión espiritual es de realizar prácticas asociadas a la fe creencias o valores morales que se profesan por lo tanto la dimensión espiritual no es necesariamente religión yo creo que lo podemos tener quizá en este grupo bastante claro pero a veces es importante hacer esa diferencia que todo ser humano tiene una dimensión espiritual y no toda persona profesa una religión y en ese marco si queremos dar una atención integral esta imagen que encontré en internet la encontré muy plástica porque tenemos lo vital el cuerpo la vida y ahí tenemos a todos nuestros médicos tratando el cuerpo tenemos la dimensión psíquica que yo creo que hoy día ya nadie la pone en duda esa salud mental a la cual se le llama el alma pero tenemos también esta dimensión espiritual de la cual yo les comentaba que hace más bien referencia a este sentido profundo del por qué estamos aquí por qué existimos y que conforma una unidad de alma y cuerpo y espíritu por lo tanto si estamos pensando en que queremos dar una atención integral y la verdad creo que todos los expositores anteriores fueran dando suficientes argumentos de que esta dimensión no puede quedar fuera porque en momentos de crisis no sé como que el cuerpo siempre lo tenemos presente la espiritualidad quizás menos pero ante la crisis suele tomar más fuerza y es por eso que se plantea el título como desafío de cómo abordar esta parte espiritual con tantas restricciones necesarias para mantener nuestro cuidado cuidado espiritual y humanización hay un libro de Francisco José Alarco si quienes me han escuchado en algunos otros momentos siempre ocupo esta introducción que él tiene porque la encuentro muy profunda donde él habla de que ninguna otra especie humana se ha preocupado de su salud o sea ninguna otra especie se ha preocupado de su salud excepto la humana de hecho los seres vivos si uno la estudia en biología lo hacen como mero supervivencia más bien rituales de limpieza de higiene pero para el ser humano la salud se torna preocupación por la persona en un sentido integral y vuelve a aparecer esta palabra integral es decir tenemos que considerar lo físico lo psíquico y lo espiritual y aquí habla de que no es posible transformar la biología es decir lo que tenemos previamente en nuestro cuerpo no se puede transformar la mera biología en una posibilidad de realización humana si no somos capaces de humanizar es decir dotar de sentido y de valor a lo que se nos ha dado como humano por eso creo que la espiritualidad y la humanización o el cuidado humanizado van muy de la mano porque si estamos hablando de que humanizar es dar sentido es verdad recordar que estamos con personas me acuerdo de las primeras exposiciones le preguntaban estrategias sobre cómo hacer más visible que quien me está atendiendo que está entero cubierto forrado a lo mal le veo los ojos es una persona que tiene un nombre tiene un apellido tiene una historia bueno todo eso es humanizar entonces va muy de la mano con esto de dar el sentido y hablábamos al inicio que quien da el sentido o esa capacidad que tenemos como seres humanos viene de esta dimensión espiritual y es por eso que creo que es muy importante a pesar de todas las restricciones o todas las normativas que tengamos que implementar no dejemos de ser creativos para también abordar la parte espiritual que por ser menos tangible no es menos importante es que en ese marco que nosotros como red de salud y aquí voy a entrar a compartirles más bien lo que estamos haciendo en la red UC Cristus en cuanto al cuidado espiritual si desarrollamos un protocolo el cual fue validado revisado y creado en conjunto por supuesto que con los equipos médicos especialmente de calidad quienes dispusieron de toda la normativa clínica y nosotros como área todo lo que es la parte espiritual y que también no solo tiene foco en nuestros pacientes como muy bien hablaban antes el trato por ejemplo con las familias es muy importante también tener presente que la dimensión espiritual la tenemos todos no solo el paciente se ve afectado por la enfermedad y por lo tanto quizás con una mayor conciencia de lo que se le puede venir como recién hablaba en el tema de la muerte sino también para los familiares y también para los colaboradores en esta imagen que ven aquí donde dice como me cuido en una sesión anterior también que se hizo donde se habló del apoyo psicológico nosotros dispusimos verdad un lugar virtual donde se han hecho todas estas intervenciones de apoyo emocional y como pueden ver ahí también incluimos la parte de religión y espiritualidad porque tenemos esta visión de integralidad de nuestras personas nuestro personal pacientes sus familias donde no solo tenemos que disponer de recursos psicológicos de atención gratuita o los recursos físicos de los EPP etcétera sino que también disponer de los recursos en el área espiritual en cuanto a nuestro protocolo es importante que el marco que lo acompaña es que queremos servir a todas las personas que requieren ser acompañadas en estos momentos de mayor dolor espiritual y también que en ellos se encuentre ese bienestar y ahí hablaban incluso de la ley de derechos y deberes y es real a nosotros en Chile al menos se nos exige dar este cuidado y este acompañamiento espiritual a nuestros pacientes y sus familias es importante tener claro que está orientado a todos como les comentaba no solo a los pacientes sino también a las familias y colaboradores de nuestra red y lo más importante y que quiero hacer hincapié en esta presentación del protocolo es que la dimensión espiritual no está exenta por supuesto de todas y cada una de las normativas de seguridad sanitaria que se han implementado y es por eso que es importante considerar algunos elementos súper concretos de este protocolo de acompañamiento espiritual donde en primer lugar la necesidad de realizar una capacitación previa al equipo ya sea ahí en esa foto ven son sacerdotes de la diócesis de Santiago capacitamos a más de 35 sacerdotes dirigidos por una enfermera educadora en el correcto uso de los elementos de protección personal es importante considerar que las personas que realicen esta labor de acompañamiento no pueden tener más de 60 años para evitar que formen parte de grupos de riesgo ni por supuesto con enfermedades basales es muy importante el flujo de comunicación directa con las jefaturas de los servicios es decir nosotros hoy día la asistencia espiritual si la estamos dando estamos dando también voy a entrar un poquito más adelante en la asistencia sacramental pero gracias a Dios hemos podido acompañar a los pacientes en procesos de fin de vida que han solicitado el sacramento de la unción como también otros sacramentos que no dejan de estar presentes bautismo de emergencias comuniones obviamente no es con la misma proactividad que lo hacíamos antes sino que es más bien de llamado ante una emergencia nuestros equipos saben que contamos con el personal y los sacerdotes capacitados para poder entregar el servicio con toda la normativa sanitaria necesaria es importante que ojalá en la medida de lo posible tener flujos diferenciados de pacientes es decir si se cuenta con más de un sacerdote para la asistencia sacramental de preferencia mantener un sacerdote para los pacientes con COVID y otro para aquellos que no tienen COVID de esa manera podemos también ser un poco más precavidos en lo que puede ser el contagio y también muy importante la supervisión clínica al momento de realizar la atención nosotros cualquier atención presencial que son específicamente para urgencias se tiene que hacer bajo la supervisión de alguien del equipo ¿por qué? para asegurarnos que el sacerdote o el asistente el acompañante espiritual realice bien todos los pasos específicamente del uso de los elementos de protección personal asegurarnos que no se ingresa con nada a la habitación y que tampoco se saca de la habitación del paciente no sé si se llevó un papelito para seguir un rito el papel se bota dentro de la habitación y por supuesto como también lo comentaron la atención remota nosotros como institución hemos tratado de potenciar y privilegiar la atención online se contactan a través de un teléfono y luego nosotros como área contactamos a los pacientes a las familias o al colaborador que esté requiriendo la atención pero eso no nos limitó a poder dar igual una atención presencial en el ámbito espiritual por lo mismo que comenté antes que es muy importante abordar a la persona en su integralidad y no abandonarlas especialmente como hablaba creo que la Verónica en el momento de fin de vida consideraciones sobre la entrega de sacramentos esto creo que es importante que lo tengan presente si es que en algunos hospitales no lo han podido implementar precauciones que tomamos nosotros por ejemplo el aceite sagrado para el sacramento de la unción de enfermos el sacerdote no puede ingresar con nada extra vierte sobre su palma de la mano una gotita en el guante y eso es lo que se utiliza para poder dar la unción de esa manera nos aseguramos que el sacerdote al ingresar a la habitación da el sacramento y antes de salir con todo el proceso debido se lava las manos se quita los guantes y sale sin haber sacado fuera la habitación nada lo mismo con la comunión normalmente se debe llevar solo una hostia en un papel en un pañuelo desestable de manera que después se pueda botar la toalla desestable dentro de la habitación con el mismo criterio no ingresar o salir con cosas que pudieran ser vectores de contagio y por supuesto que estas visitas creanme que lo estamos realizando de la forma más breve posible entonces eso es en cuanto al protocolo recalcar el que son dos tipos de atenciones remota y presencial la presencial es principalmente con esta connotación de mayor urgencia o necesidad sorprende que si la hemos dado varias veces uno pensaría a veces que esto queda medio en el olvido en situaciones así pero por el contrario ha estado muy muy presente y como dice ahí esta última frase del evangelio porque estuve enfermo y me visitasteis creo que es algo que todos nosotros o quienes practican o están adheridos a una religión o una creencia consideran una fortaleza en ese momento y a veces desde lo clínico se puede ver como algo más riesgoso complejo pero si se siguen todas las medidas necesarias es como una atención más que responde a esta atención integral que queremos dar a nuestros pacientes entonces eso sería en cuanto al protocolo la verdad es que es muy sencillo le dimos hartas vueltas a veces falta el tema más bien comunicacional que nosotros hay un elemento importante y es que para poder contactar al paciente es el equipo clínico quien debe hacer este nexo entre esta atención integral esta atención espiritual y el paciente o la familia quien lo requiera así que no sé si Humberto hay alguna pregunta algún comentario pero eso es en cuanto al protocolo interno que estamos implementando en la red UC CRISPUS perfecto muy bien Bernardita muchas gracias creo que ha sido muy precisa muy clara no nos han llegado preguntas todavía ahí están llegando ahí están llegando mira una de las primeras preguntas o comentario si motivo de COVID ustedes desarrollaron esto o esto ya existía desde antes este protocolo no esto fue ajustado por decirlo de una manera por motivo del COVID es decir nosotros siempre hemos dado la asistencia espiritual presencial sacramental o independiente del creo pero todo lo que es la supervisión clínica la capacitación previa el uso de los EPP la forma de entregar el sacramento fue adecuada por esta situación actual de pandemia y poder resguardar la seguridad de todos nosotros perfecto muy bien Macarena Rojas nos pregunta si pensamos en poder extrapolar sacar este protocolo hacia otro lugar otros lugares asistenciales ¿cuáles creen ustedes que son los elementos claves? ¿cuáles son los pasos claves que aconsejaría para desarrollar un protocolo de asistencia espiritual similar en otros lugares? bueno son parte de estas consideraciones que puse en la en el PowerPoint creo que lo primero y más importante es asegurar que la persona ya sea laico o sacerdote que vaya a dar la atención cuente con la capacitación dada por un profesional de salud por otro lado en el tema de la edad de estas personas porque no sé si lamentablemente o no pero muchas veces ocurre que quienes están relacionados con el cuidado espiritual de las personas en salud son personas de mayor edad por lo tanto en eso si no cuentan con una persona que no forme parte del grupo de riesgo es mejor no exponerse porque se sabe que los adultos mayores o que tienen enfermedades corren mayor riesgo ellos de contraer un contagio y que sea complejo otro elemento muy importante es la supervisión clínica al momento de dar la atención ya el contacto con la jefatura es decir nunca saltarse a la línea del servicio porque si no eso sí genera conflictos dentro de los servicios que están con pacientes COVID de que aparece un sacerdote o aparece alguien que no es del equipo clínico por lo tanto tiene que ir en comunicación directa con ellos y lo último sería dentro de lo que se pueda porque es difícil por el recurso humano tener flujos diferenciados de asistentes espirituales para pacientes con COVID y ojalá otros para aquellos que no tienen COVID perfecto perfecto muy bien otra pregunta que nos hace llegar César entendemos que sí pero si puede precisar cuál fue el entrenamiento la sensibilización que tuvieron los religiosos para conocer las medidas de protección si podía ser bueno nosotros organizamos una capacitación que se replicó en cuatro veces donde una enfermera educadora enseñó a los sacerdotes el correcto lavado de manos y cómo ponerse y quitarse los elementos de protección personal que a veces son detalles pero el famoso tema de no tomar la mascarilla con las manos el pasar los guantes por encima de las pecheras el cómo se saca la pechera y se arruga yo participé en la capacitación y por eso aprendí pero son cosas que para quienes no forman parte de equipos clínicos como suelen ser los equipos de asistencia espiritual es importante que lo sepan hacer y por eso también la supervisión clínica al momento de ponerse los elementos EPP y quitárselos Perfecto Bernardita nos pregunta quisiera conocer más detalles de cómo ha funcionado la asistencia espiritual remota en lo concreto cómo lo están haciendo utilizando celular utilizando videollamadas los equipos se los facilitan en la clínica son de los pacientes y de los sacerdotes cómo opera eso en lo concreto en lo concreto funcionamos en que todos los servicios cuentan con un número de celular que es una persona que trabaja al interno de la red de salud el jefe del área de asistencia espiritual y a él le llegan todas las solicitudes nosotros actualmente estamos trabajando con un centro de espiritualidad con el centro de espiritualidad Santa María que son profesionales capacitados para realizar el acompañamiento espiritual y a través de esta persona se vincula al paciente con el acompañante y el acompañante llama directamente al celular del paciente y le pregunta si desea que sea videollamada a través de WhatsApp o simplemente el teléfono la verdad es que nos ha funcionado bastante bien normalmente WhatsApp tiene una buena conexión para hacer una llamada uno a uno y si no es posible con video que lo hace un poquito más humano y más cercano el simple hecho de que alguien te escuche y te pregunte porque aparte la gracia que tiene el acompañamiento espiritual es que genera igual un vínculo entre el paciente y el acompañante el acompañante no solo lo llama una vez sino que intenta después mantener un contacto y un seguimiento con el paciente y la familia y eso ha funcionado de esa manera por lo tanto retomando el flujo la enfermera o el médico o quien pesquisa la necesidad contacta a este número y nosotros ya hacemos el contacto directo con el paciente normalmente a través de una llamada telefónica perfecto muchas gracias bernardita no tenemos más preguntas así que agradecemos mucho tu participación tu colaboración para responder las preguntas los comentarios y te le diremos te invitamos a que sigas conectada para que puedas seguir acompañándonos también escuchando el próximo ponente me refiero a don mauricio soto él es médico traumatólogo mauricio a ver si te estamos viendo por ahí ya te estamos viendo y ahí te estamos escuchando si te estamos viendo te estamos escuchando mauricio bien bien perfecto mientras tanto puedes compartir tu pantalla mientras tú realizas eso yo les cuento que el doctor mauricio soto él es médico traumatólogo y él es el jefe del programa de estudios médicos humanísticos de la universidad católica programa que organizó esta jornada que ya estamos casi llegando a los finales esta sexta jornada de capacitación en contexto de COVID-19 cuyo título específico fue humanización del cuidado en tiempo de COVID-19 voy a dejar con ustedes entonces al doctor soto él nos va a hablar de virtudes públicas en tiempo de pandemia la ética como base para la humanización del cuidado mauricio todo tuyo bien muchas gracias en primer lugar agradecer a todos los presentadores anteriores por por la generosidad y por los iluminadores que fueron todas sus presentaciones en sus áreas de expertise y también agradecer a todos los que nos están escuchando por regalarse este tiempo de parar en este tiempo complejo y poder conversar un poco de estos temas como bien decía yo le voy a hablar de virtudes públicas y la ética como base para la humanización del cuidado en este tiempo en que podemos llamar que estamos en una constante COVIDización la RAE lo está pensando en su página web pero todavía no lo incluye los términos como coronavirus coronavírico hemos hablado que hemos escuchado escasez de respiratorios que hay hospitales colapsados que hay pacientes en hoteles hay necesidad de testeo tasas de letalidad por otra parte si uno mira las redes sociales se encuentran con cosas que a veces nos desconciertan o que nos o que pueden hacer que detengamos en algunas cosas que hemos pensado por ejemplo no los vamos a poder atender a todos por favor quédense en casa o otros que dicen no puedes jugar a ser Dios cuando trabajas en el área de la salud nadie puede definir quién vive y quién muere pareciera que en ese escenario y junto con esta imagen del día de ayer de la Vega Central en Santiago pareciera que algo nos está pasando algo o no hacemos caso o no escuchamos pero algo nos ha cambiado en nuestras identidades y pareciera que como que nuestra identidad de ser humano se está un poquito deshilachando y necesitamos recuperarla y rearmarla por lo tanto en esta COVIDización estamos desbordados probablemente sí imposible que atentamos a los detalles sobre todo a los profesionales sobre todas las profesiones de la salud a los detalles también en nuestra vida cotidiana en familia difícil mantener hábitos de humanización en ese mismo trato para aquellas personas que los presentadores anteriores ya lo han dicho imposible por lo tanto hacer una medicina personalizada y la pregunta es que hacemos para proteger a esos equipos de salud porque pareciera que estamos bombardeados con la información que nos dice que son solo ellos los responsables de sacarnos de este problema para ello vamos a hablar de ética vamos a definir las virtudes públicas qué implicancia tiene nuestro desarrollo y vamos a hablar también por lo tanto lo anterior relacionado con el cuidado hablemos de ética Heráclito ya en su momento decía que el carácter es para el hombre su destino y Adela Cortina en su libro del año 2013 en el que se preguntaba para qué sirve realmente la ética decía que era para forjar un carácter que aumente la probabilidad de ser felices y justos al ayudar a estimar los mejores valores y optar por ellos y ahí ya tenemos un elemento importante porque se nos está diciendo elegir tenemos que forjar un carácter una forma de ser que nos lleve a elegir y eso es fundamental reconocerlo porque todos nuestros proyectos ya sean públicos o privados tienen una base ética tienen una relación con el otro por lo tanto la pregunta importante aquí también es ¿podemos forjarnos un carácter? ¿y qué es un carácter? el carácter es la cualidad de las personas que le permite una forma de vida en sociedad pudiésemos decir nuestra personalidad la forma en que nos relacionamos con el otro esas cualidades por tanto no pueden ser teoría no puede ser algo abstracto tiene que ser algo práctico yo me presento al otro con esa cualidad y es ahí donde aparece el concepto de virtudes públicas ¿con qué cualidad me quiero presentar al otro? ¿con qué cualidad quiero que el otro se presente a mí? y así aparece este modo de ser individual de las virtudes públicas como una dimensión pública es la forma en que el otro y yo debo comportarme en el desarrollo en sociedad de tal manera de maximizar algún beneficio y con eso de los beneficios ya comenzamos a dar otro paso y decir que en la vida en sociedad nosotros jugamos idealmente un juego de suma positiva donde todos deberíamos ganar y para que todos podamos ganar todos tendríamos que cooperar por lo tanto cuando hablamos de virtudes públicas aparecen todo esto tolerancia cooperación social empatía compasión templanza pero lo que cada una de estas cosas trata de decir en resumen es que tú me importas el otro es el que también tenemos que considerar en nuestra forma de ser pero si las virtudes son públicas ¿por qué públicas? si forman parte de mi carácter personal y la forma en que yo me relaciono con el mundo y la pregunta y la respuesta es muy clara porque la moral es pública porque mis decisiones siempre afectan a un otro es como un efecto dominó porque la justicia es para todos porque no vivo solo en el mundo por lo tanto es un elemento importante al considerar cuando nuestra sociedad o en las redes sociales escuchamos que a las personas les bajan el sueldo que a las personas las despiden de sus trabajos por lo tanto porque la decisión de un otro está afectando a un conjunto mayor de personas ¿para qué sirve la ética en tiempos de pandemia? para todas estas cosas porque este es un tiempo de innovación porque la tendencia puede estar a utilizar drogas que no están probadas y que en la desesperación la usamos porque se realizan ensayos clínicos quizás con poca rigurosidad y con rapidez para probar esas drogas porque hay reagendamiento de pacientes porque hay pacientes que son ignorados porque no vayas a la urgencia por tu lumbago por tu brote de fibromialgia porque está lleno de pacientes con COVID y te vas a contagiar no eres prioridad estamos estigmatizando además pacientes y abandono de pacientes los adultos mayores cuidado porque usted si se enferma se va a morir hay priorización de recursos y algo que puede parecer muy chistoso tenemos a traumatólogos que pueden estar atendiendo neumonias en el escenario de que a ciertos especialistas los pueden sacar de su zona de confort y pasar a otro a otro ámbito en el cual no están acostumbrados ¿es eso válido? es una pregunta que la ética puede ayudarte sin embargo llevemos esto a un ejercicio un poco más práctico por ejemplo ¿en qué pensaban las personas que infectadas con COVID-19 se pasean por la ciudad? ¿o por qué la necesidad de ir a la segunda vivienda a pesar de las restricciones de las autoridades? con este ejercicio puedo decir que estas personas cuando toman esas decisiones están en un dilema ético y un dilema ético es simplemente cuando yo tengo dos principios con igual importancia que están en juego en un determinado momento en ese caso puntual el principio de autonomía yo soy libre de salir a donde quiera y por otro lado el bien común que lo podemos traducir en un principio de beneficencia la sociedad necesita no dañarla un principio de no maleficencia si yo me quedo en casa con la enfermedad voy a proteger a los otros en otras palabras es el juego entre la libertad y no hacer daño por lo tanto nosotros deberíamos como sociedad evitar que esto pase bueno como lo podemos entender veamos que pasa en este proceso de toma de decisiones para que alguien responda al dilema ético de la forma en que muchas personas nosotros vimos que lo hicieron a través de la televisión primero el imperativo ético de todos nosotros es construir una sociedad ética que tenga exigencias éticas y para lograr esto necesitamos por lo tanto que nuestras conductas sociales estén enmarcadas dentro de algo que nosotros que sea positivo para todo debemos tener una clara concepción de lo que es ciudadano y debo tener claro también mi obligación como ciudadano y aquí hay un elemento importante porque podemos decir que yo tengo derecho a salir de mi casa en tiempos de cuarentena pero también debemos dar un paso más y reconocer que los otros tienen también el derecho a no ser contagiados y por lo tanto de ahí se deduce que existirán derechos dentro de nuestra sociedad que no van a ser posibles si no hay una cuota de voluntariedad si yo no pongo de mi parte el derecho del otro no se va a ser evidente por lo tanto las virtudes públicas en tiempos de pandemia los problemas pueden ser como ya lo hemos dicho distribución de recursos problemas de fin de vida problemas con la investigación y la resignación de personal y de hora ¿cómo solucionamos esto? lo primero que se viene a la cabeza es con la justicia la justicia es la virtud pública por excelencia si nosotros no consideramos y no creemos en la justicia poco podremos avanzar pero también debemos reconocer que no hay ningún gobierno que sea lo suficientemente justo para que todas sus prioridades sus leyes de alguna forma lleguen a todas las personas por lo tanto algo pasa con la justicia tampoco podemos confiar en los expertos que en este momento de crisis social cuando las cosas vienen de manera rápida tampoco son lo suficiente claves para dar una respuesta pero tampoco debemos confiar mucho menos en los intereses corporativos en los intereses privados porque tienen otra mirada entonces tenemos que dar un paso más ¿cómo ayudamos a la justicia a llegar a este techo y resolver todos estos inconvenientes? lo primero es la solidaridad y la solidaridad debe ser entendida como la segunda virtud la virtud la justicia se hace posible en la medida de que nosotros como sociedad valoramos la virtud de la solidaridad pero no una solidaridad entendida como dar a otro lo que necesite respecto a lo que a mí me sobe si nosotros logramos entender que la justicia se da como base de la solidaridad entre personas iguales en una clara simetría daremos un paso importante a reconocer la clara diferencia que existe entre caridad y solidaridad si tenemos clara la justicia si tenemos clara que la solidaridad es otra virtud que nosotros debemos desarrollar porque la justicia de alguna forma nos da el ancho rápidamente vamos a llegar a tener un efecto más práctico que es la compasión y si nosotros entendemos que la compasión es parte de nuestra vida vamos a hacer un ejercicio intelectual mayor de salir del espacio de reconocimiento de que el otro sufre porque si bien nosotros vamos a reconocer que el otro sufre vamos a dar un paso en la medida de que esta compasión es una respuesta al sufrimiento del otro que el sufrimiento es una experiencia vivida si yo estoy reconociendo el sufrimiento del otro es porque alguna vez sufrí o vi a alguien que yo quiera sufrir eso nos moviliza porque tenemos el deseo de ayudar en la medida que yo reconozco que el otro necesita algo me movilizo y me movilizo para qué no para ir a ver cómo sufre sino para dar una respuesta en ese momento complejo por lo tanto volvamos al ejercicio en qué pensaban las personas que infectadas por COVID-19 se pasean por la ciudad o los que decidieron salir a la segunda vivienda y la respuesta en ese contexto es que no existe ningún argumento éticamente superior a un deber fundado en la asociación entre la ética y la solidaridad para lograr lo anterior es necesaria la construcción de un carácter de persona buena distinto de buena persona y es aquí esa construcción del carácter es permanente es decir nosotros esperamos maximizar nuestros actos es como de alguna forma también decir no hagas al otro lo que no te gusta que te haga o haz al otro lo que gustaría que te hicieran a ti o a un familiar y nosotros por lo tanto no podemos quedarnos en eso esta última edición de esta revista muestra al hombre entre los animales bueno algo nos tiene que distinguir de todo esto y que podamos salir airosos de todo este proceso la pregunta importante es si un carácter solidario nos permite ser capaces de cuidar al otro o de responsabilizarnos de sus necesidades hagamos un poco de historia el niño necesita alimento abrigo cariño una madre un padre no puede no dejar de cuidar a su niño porque es indefenso es vulnerable cuando ya nosotros desarrollamos la autonomía los nuestros nuestros iguales nuestros padres nuestros abuelos tíos como establecemos un vínculo de grupo y estamos asociados y hemos crecido juntos lo hacemos cuidamos a nuestros mayores en el caso del niño nosotros no hacemos ningún pacto con el niño sino que es parte de nuestra naturaleza humana cuidarlo por otro lado con los nuestros es un compromiso es un compromiso que se deriva de esa naturaleza porque alguna vez tú me cuidaste y me protegiste yo ahora me comprometo a cuidarte hasta el último día de tu vida porque somos un grupo y está claramente establecido la evolución así lo dice que si no crecemos en grupo no existe ninguna posibilidad de sobrevivir y la etiqueta del cuidado también es útil para el cuidador porque uno no cuida para no recibir nada el cuidador cuida porque quiere compartir quiere evitar el sufrimiento del otro y porque le da gozo le da felicidad y le da la felicidad de proteger al otro por lo tanto la ética del cuidado nos hace pensar qué pasa con los otros con mis compañeros de trabajo con las personas de mi barro y mi ciudad porque parece razonable creer que debemos ayudar a los demás y ser solidarios con todo aquello que no tienen la misma suerte que yo y aquí aparece un elemento que es cooperar ser solidario es confiar en el otro y la confianza debe ser entendida como el como el fundamento moral la herramienta moral más importante que tenemos en sociedad si no confiamos la justicia la solidaridad y por lo tanto la compasión difícilmente se van a poner en práctica sin embargo como dicen otra cosa es con guitarra y del dicho al hecho hay mucho trecho por lo tanto porque nosotros podemos decir y pensar algo pero podemos hacer otra cosa y eso es claramente establecido porque nuestro cerebro como planteó Adela Cortina en lo que fue considerada la palabra del año en el 2017 nuestro cerebro es aporófoco ¿qué significa esto? que nuestro cerebro se siente más cómodo con el igual con el que habla el mismo idioma con el que tiene el mismo tono color de piel y se siente distinto difícil de relacionarse con el que no es igual que yo y por lo tanto en ese escenario la ética de las neurociencias permiten entender esto de una mejor forma porque nuestro cerebro está en una permanente debilidad moral siempre estamos eligiendo eligiendo primero por nuestros autointereses segundo podemos elegir por una simpatía selectiva contra algo o alguien y además también elegimos una permanente disociación siempre estamos tirando a la basura todo aquello que no nos gusta y eso es un tremendo desgaste energético Colbert ya en 1981 estudiando el desarrollo de la conciencia moral sobre la base de aquello de lo que nosotros consideramos justo nos decía primero el ser humano considera justo lo que nos favorece de manera individual segundo consideramos justo aquello que coincide con la normalidad de nuestra comunidad de nuestro entorno y un desafío intelectual mayor es decir yo considero justo aquello que incluye el bienestar de la humanidad por lo tanto el desafío como los seres humanos para salir de esta como la imagen del animal es que lo mío lo yo debe estar permeabilizado a los otros ese otro que no es mi familia que no es mi hermano que no es mi madre que no es mi padre y que influye y que me propone un desafío mayor ¿por qué? porque ese otro como decía Emanuel Nevinas filósofo es un rostro es un rostro y por lo tanto es una responsabilidad ineludible y como el mismo decía que humanamente no puedo rechazar porque el otro que sufre necesita una acogida necesita que yo que yo sea hospitalario con él pero también debemos decir que si bien pareciera que triste decir que nuestro cerebro es aporófo es decir que nuestro cerebro rechaza al pobre tiene miedo a la pobreza también debemos decir que las existen redes neuronales que nos permiten desarrollar la compasión por lo tanto frente a la plasticidad del cerebro frente a la posibilidad de activar estos neurotransmisores y estas neuronas que me permiten reconocer el sufrimiento del otro podemos tener un camino positivo para el desarrollo de las virtudes públicas es decir esa es la buena noticia y existen áreas del cerebro que nos permiten darnos cuenta redes neuronales que nos permiten estar atentos o alertas a lo que está pasando como las alarmas de cada día uno las apaga o sigue durmiendo o las apaga y se levanta y la toma en consideración luego hay otra etapa que es la cognición social yo ya me di cuenta que el otro está sufriendo ahora hago un procesamiento intelectual lo miro en perspectiva hago juicios morales y me movilizo y finalmente algo que debe regular todo esto que es la motivación la gratificación por cuidar que es como decía el doctor Benito Enric Benito si no nos puede dar una hemorragia de solidaridad si no somos capaces de controlar todo esto finalmente ¿por qué nosotros cuidamos al otro? ya hemos visto que nuestro cerebro nos ayuda hemos asociado conceptos de justicia de solidaridad primero por la dignidad porque todos los seres humanos por el solo hecho de pertenecer a la especie humana son dignos y esto no tiene nada que ver con el respeto tiene que ver con algo que ya en sí mismo es una costumbre en todos nosotros respetar la dignidad del otro porque no estamos aislados y en la medida de que no estamos aislados somos capaces de desarrollar la solidaridad y la cooperación con el otro si no formamos parte de un grupo todos formamos parte del grupo si no colaboramos con ese grupo no vamos a crecer porque esto tiene una exigencia moral y la educación el rol de la educación es fundamental pero además también hay que dejarse enseñar dejarse enseñar por los que saben más dejarse enseñar por quien tienen más expertise por quienes han desarrollado de mejor forma la virtud de la compasión porque nuestro cerebro si bien tiene las bases cerebrales o las redes neuronales para hacernos más solidarios o para desarrollar de mejor forma las virtudes públicas no podemos considerar que el cerebro es la base de nuestra agencia moral no es el fundamento moral de nuestras acciones porque nuestro desafío por lo tanto como decía al principio en la definición de ética es construir un carácter construir una forma de ser si nosotros no creemos que la solidaridad es importante si no creemos que el cooperar con el otro es importante vamos a tener actos insolidarios y vamos a construir una sociedad que no es solidaria al revés si creemos que el egoísmo es la base tendremos actos egoístas y por tanto vamos a construir una sociedad egoísta el llamado es por lo tanto a ejercitar las virtudes públicas y la ética ¿cuál es el rol de la ética? porque la ética nos da un marco para ejercitar una razón práctica nos delimita aquello que nosotros debemos hacer y lo que debemos exigir a los otros finalmente me quiero quedar con las palabras de este filósofo Emmanuel Levinas en que dice que el hombre es ante todo ser con los demás con otros con los que se relaciona y ante los que tiene responsabilidad y esa es la clave nuestra responsabilidad hoy no solo es con los que están enfermos de coronavirus es la responsabilidad inmediata es la primera responsabilidad pero también es la responsabilidad con todos muchas gracias perfecto muchas gracias Mauricio muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por tu presentación y gracias también por ajustarte al programa muy bien mira nos están llegando algunas preguntas la primera de ellas es entendemos que en plena crisis entrenar a los equipos en esto puede ser difícil puede ser complejo ¿cuál es su experiencia incorporando? o sea ¿cuál es su experiencia en incorporar estos temas en la formación de pregrado en el ámbito de la salud o en el ámbito de las profesiones en general? no sé si nos puede dar alguna opinión de eso bueno yo creo que esa es una pregunta bien interesante porque la primera pregunta es si el sistema de enseñanza online iba a funcionar si las clases iban a funcionar si podemos transmitir antropología o temas de antropología o temas de bioética a través de este punto y es verdad que sí se puede se puede porque uno tiene que dar otra mirada por ejemplo nosotros yo participo en un curso de antropología y ética en el segundo año en medicina y los alumnos tienen que hacer una crónica de un paciente pero el problema era que los alumnos no podían entrevistar a los pacientes bueno entonces las herramientas será esta será por teléfono y debiéramos estar atentos a otros elementos que nos hagan reconocer las necesidades o la necesidad de cuidado de los pacientes por lo tanto es una estrategia que se hace con el camino es una estrategia en la que todos debemos colaborar y se va haciendo paso a paso perfecto muy bien Antonio Díaz nos pregunta nos dice ¿de qué manera la ética se transforma en la base de la humanización tanto del autocuidado como del cuidado de un tercero? ¿es lo mismo en ambos casos? ¿es distinto para cada caso? una de las cosas importantes de relacionar la ética con la humanización es hagámoslo con este ejemplo las personas jaquecosas las personas jaquecosas que no se les ve a la cara cuando tienen este problema cuando están enfermos no son nada pieza oscura medicamento no son capaces de leer no son capaces de comer nada esa persona en ese escenario ¿qué puede hacer por sí mismo? nada esa persona es vulnerable por lo tanto si nosotros consideramos que el enfermo es una persona vulnerable con más o menos intensidad está expuesto a muchas cosas está expuesto por ejemplo a un maltrato una persona vulnerable está expuesto a participar en una investigación sin un consentimiento informado y ese es el rol de la ética regular regular frente a una persona que puede ser dañada por otro y que ese que daña ya se da principalmente porque no es capaz de reconocer lo que decía al final de la presentación la dignidad ese elemento fundamental de mi relación con el otro perfecto Marcela nos hace llegar a esta última pregunta pregunta raya reflexión ¿qué pasa cuando lo ético va sobre lo clínico o cuando se percibe que es así? ¿cómo hacer para que los equipos lo integren? digamos ¿cómo hacer para que esté este link esta conversación? bueno es difícil sin embargo ¿cómo lo solucionamos? ¿cómo nosotros reconocemos por ejemplo los temas como de la compasión ¿cómo reconocemos que hay un problema con el diálogo? en los hospitales en las instituciones de salud existen canales los comités de ética pueden contribuir a esto y sin duda cuando los equipos se conocen cuando la enfermera habla con el médico con el quinesiólogo con el técnico estos problemas pueden salvarse sin embargo debo siempre reconocer y como se lo digo a los alumnos en ética otra cosa es con guitarra uno puede utilizar mucho pero considerar esto una urgencia a las 2 de la mañana con la sala de espera llena es difícil perfecto muy bien Mauricio mira tenemos un último comentario en realidad una pregunta que lo queremos hacer también para mostrar cómo interactúan nuestros participantes Dalino Danilo Vergara Herrera dice yo soy profesor de peregrado en enfermería e impacto en el activo que se llama relación de enfermería enfermero en atenciones de salud y conversamos esta temática esto como complemento a la primera pregunta que te hacían de cómo incorporar esto en la formación Mauricio no sé si tiene algún comentario final antes del cierre no nada más simplemente vuelvo a agradecer a las personas que se dieron su tiempo de que nos iluminaron con su presentación en su área de expertise así es que muchas gracias a todos y a todos ustedes que se mantienen viéndonos por darse este tiempo perfecto agradecemos entonces a Mauricio Soto el jefe del programa de estudios médicos humanísticos UC que también colaboró y motorizó para que esta jornada se llevara a cabo jornada que ya estamos llegando a su final estamos finalizando hemos recorrido todo el programa hemos estado con 6 expositores hemos hablado de distintos temas dos de esos expositores estuvieron acompañándonos directamente desde Madrid desde España y desde Europa así que queremos agradecer a todos ellos queremos agradecer a Gabriel Eras a Valentín Rodil a Noelia Rojas Verónica Rojas Bernardita Urieta y recientemente a Mauricio Soto a todos ellos muchas gracias muchas gracias por participar en esta ya sexta jornada de capacitación en contexto de COVID-19 cuyo nombre era Humanización del Cuidado en Tiempos de COVID recuerden que todos estos videos están permanentemente publicados en medicina.uc.cl y bueno los pueden compartir con todos sus seres queridos con todas las personas que les interesen para que puedan hacer discusión en estos tiempos de pandemia yo me despido agradezco también al equipo que está detrás al equipo de comunicaciones que nos apoya con los afiches con la imagen y con todo el soporte técnico yo me despido mi nombre es Humberto Marín trabajo en vinculación con el medio de la escuela de medicina y nos vemos en la próxima charla chao chao que les vaya bien a la escuela de medicina y nos vemos en la próxima charla